Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Disculpen el atraso. Bueno, estábamos esperando un poco a que vayamos pudiendo conformar todos los integrantes. Queremos comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica de la actividad. En la primera parte vamos a tener la presentación del manual, que ahora van a comentar. Están aquí presentes. La profesora agregada, Adriana Tortorella, que va a ser quien primero va a dar inicio a la actividad, presentando el manual, que es la coordinadora del programa de modalidades y efectos de las intervenciones clínicas en servicios de salud y responsable de la coordinación del manual didáctico que va a tener lugar en la primera parte. Y Adriana Cristóforo, ex profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Bueno, después Adriana va a comentar más. Fue quien hizo el prólogo de este manual que vamos a compartir hoy. Y bueno, es el lanzamiento como oficial del manual que ya está disponible, que está disponible para descargar por todos en el link que después vamos a comentar también. Y en la segunda parte, a propósito del manual de intervenciones clínicas, propusimos como programa tener una actividad en la que podamos tener la voz de primera mano de personas que están a cargo de servicios de salud, de intervenciones psicológicas, de atención psicológica y conocer un poco como la realidad y las diferentes perspectivas y desafíos que tienen hoy diferentes servicios. Después vamos a comentar más en qué consiste esta segunda mesa, que hemos pensado que pueda ser un espacio también para dinamizar un poco los intercambios y las reflexiones acerca de las intervenciones psicológicas en servicios de salud. Bueno, vamos a dar lugar a Adriana en primer lugar. Bueno, gracias Denise. Y bueno, agregar también de que esta actividad científica es una actividad preparatoria de las quintas jornadas del Instituto de Psicología Clínica denominada Subjetividades Contemporáneas e Interdisciplina que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de noviembre en esta casa de estudios. Y bueno, jornadas entonces que son organizadas por el Instituto de Clínica. Entonces, en esta ocasión en particular nos convoca este tema tan relevante que tiene que ver con las intervenciones psicológicas en servicios de salud. Así que bueno, en primer lugar y en esto del manual didáctico de hacer la presentación formal le vamos a dar paso, bueno, a la profesora, a la ex profesora titular, doctora Adriana Cristófora, Cristóforo, que bueno, que ha tenido el gusto de prologar nuestra publicación. Muchas gracias, Adriana. Bueno, disculpa para todos. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar yo le voy a agradecer oficialmente, digamos, más allá de los agradecimientos que hubo en su momento, de que el equipo, bueno, que se embarcó en realizar este manual me di a la oportunidad de prologarlo y ahora de presentarlo. Y digo la oportunidad porque, bueno, para mí significó algo muy importante en mi historia académica que haya gente que sigue trabajando estos temas. Se supone que cuando alguien, algún autor, da a prologar un libro es porque piensa que quien va a hacer el prólogo puede decir algo distinto o tener una mirada distinta de lo escrito. Veremos si cumplo con esa expectativa hoy. Para empezar quería hacerles una aclaración que tiene más que ver con cómo yo transité la lectura del manual y al leerlo, digo, me evocó muchas cosas, me hizo pensar en muchas cosas de las que no me pude desprender, es decir, siguen en mí de alguna manera a pesar del chempicho. Cuando vi cuánto tiempo había pasado me llamó la atención. Así que esto va a ser una suerte de prólogo, oral y presentación. Igual yo sé que el prólogo en general no se lee, capaz que en este caso lo pueden leer. Organicé un poco esta exposición, yo me controlé el tiempo, pero por las dudas. Organicé, les decía, esta exposición en dos aspectos. Que fueron los que más resonaron. No sé si, bueno, resonaron muchas cosas, pero en primer lugar lo que refiere a su contenido, obviamente, y a la línea conceptual que el contenido del manual tiene. Es decir, todo lo que le refiere a la teoría y a la técnica de las intervenciones, que en esto creo que es esto que yo les decía, bueno, por suerte se sigue trabajando en esto. Y en segundo lugar lo que refiere a los objetivos que la sectorial, o a uno de los objetivos que la sectorial de enseñanza se propone con este programa de manuales didácticos, que es mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, bueno, les quería comentar en este aspecto, por qué creo yo que este manual mejora las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Además de lo obvio, ¿no? Porque cualquier manual mejora, pero en este específico. Respecto del primer punto de los contenidos, uno de los objetivos de la sectorial, que a mí me llamó positivamente la atención, es decir, que la sectorial lo pensara los manuales de esta manera, es propiciar la autoformación de los docentes a través de la reflexión sobre sus prácticas y sobre el estado de arte en su disciplina. Yo, realmente para mí fue una sorpresa este objetivo. Me parece muy interesante que la sectorial se plantee esto y que, bueno, se vaya plasmando en los manuales. Y si hay algo justamente que este manual me evocó, es que es el producto de la reflexión, sin duda, sobre las prácticas del equipo docente que estuvo a cargo. Que no es solamente una reflexión sobre las prácticas, sino que hay como una vuelta más que tiene que ver con la conceptualización, ¿no? Es decir, uno reflexiona, pero después tiene que, de eso, también hacer teoría, ¿no? Bueno, me parece que justamente este manual es, en eso, cumple a cabalidad, como se dice, los objetivos que la sectorial propone. Entonces, como le decía al principio, ¿qué es lo que puedo decir yo de distinto? ¿Qué mirada distinta puedo dar? Bueno, una de las miradas distintas que creo que puedo dar tiene que ver con la historia de las intervenciones en psicología. Pero más que historia, en el sentido del relato de unos hechos, yo pensaría más en la cuestión como de historizar en el sentido del psicoanálisis, ¿no? Es decir, desde el presente, darle un nuevo sentido al pasado. En ese nuevo sentido, yo después reagrupé los trabajos en base a ejes que me fueron evocando, ejes temáticos que me fueron evocando, y tiene que ver, yo creo, con esa lectura del presente, del pasado desde el presente. Nosotros ahora hablamos de intervenciones, la verdad es un término muy habitual dentro de la psicología, y todos nos entendemos qué queremos decir con intervenciones. Esto, para los jóvenes, no fue siempre así. Instalada, instalado en el Instituto de Psicología de la Universidad de la República, ya por el 87-88, se da una organización académica en lo que se llamaron áreas, áreas de conocimiento. Así se definían las áreas. Y entre las que se definió en ese momento fue el área de diagnóstico e intervención. Menudo regalo, fue un importante desafío porque el área de alguna manera se le hacía cargo de conceptualizar estas dos cosas que no estaban nominadas así, que era el diagnóstico psicológico y las intervenciones. Cosas distintas a lo que era tradición en las prácticas de los psicólogos, como el psicodiagnóstico y la psicoterapia. En el ámbito de la psicología clínica, ¿no? Estamos hablando. Nosotros, en aquel momento en el área, recogimos algunas cosas que ya venía trabajando el equipo de diagnóstico, de psicodiagnóstico, del plan EUPE, ¿verdad? Pero, bueno, gran parte del trabajo inicial, además de organizar una estructura nueva, fue empezar a conceptualizar estas dos nociones, la de diagnóstico y la de intervención. que, de alguna manera, dieran cuenta de esas otras cosas que hacíamos los psicólogos, ¿verdad? Y que no entraban en esa idea del psicodiagnóstico o de la psicoterapia. Esta noción empezó a tomar cuerpo socialmente. Y, por ejemplo, hubo organizaciones como la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica que, en esos años, un poco posterior, más pasado, en los 90, hizo un congreso sobre intervenciones. O sea, que esto da cuenta de cómo esto se fue haciendo, digamos, cuerpo en las prácticas de los psicólogos y del ámbito psí, en realidad, no solamente de los psicólogos. ¿Qué es lo que es lo que como le decía, la noción de intervención en aquel momento nace muy vinculada a la noción de consulta, que es la noción que venían trabajando los compañeros de la materia psicodiagnóstico del Plan EUPE. Nosotros agarramos eso, y empezamos, bueno, a pensar, y no, digamos, yo creo que una cosa interesante es esta articulación entre las prácticas, la reflexión y la conceptualización que yo les decía al principio, ¿no? Es decir, nosotros no fue que nos sentamos a pensar como Rodin. en realidad íbamos trabajando, íbamos articulando, pensando lo que eran las prácticas de los estudiantes, ¿verdad? Que circulaban por los cursos del área, y íbamos pensando qué era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, esa articulación entre la docencia, la investigación, trabajoso, pero muy interesante. Entonces, como les decía recién, regrupé dos trabajos, pregunta que me llaman, perdónen, no, esta digerición, pero, ¿por qué capítulos? Ah, claro, les digo, a ver, les digo por qué esto, por qué capítulos, porque, sí, claro, porque el libro, a ver, los libros que están organizados en capítulos, en general, evocan o convocan a leerlos en ese orden, y este texto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, yo, yo tomo la palabra que ustedes usan capítulos, pero para mí son los trabajos del libro, porque en realidad tienen una coherencia interna, pero no un orden, ¿no? Entonces, me parece que, este, no sé, lo del capítulo no describe bien, la dinámica del libro, pero bueno, ya está. Entonces, en este reagrupamiento que yo les dije que fui haciendo que tenía más que ver, o tiene más que ver, porque el reagrupamiento lo dice ahora, este, con lo que en su momento me evocó de esta historia, de esta trayectoria de conceptualizaciones, este, cada uno de los textos. Entonces, el primer grupo, digamos, este, que tiene que ver con esto de la noción de intervención y consulta, ahí podemos ver el trabajo conceptos teóricos y herramientas metodológicas en psicología clínica para las intervenciones psicológicas en servicio de salud, que materializa el nivel de conceptualización y sistematización que se ha alcanzado en estas nociones. Al unísono de estas nociones, es decir, al mismo tiempo, fue surgiendo la intervención diagnóstica, la que también se aborda en el capítulo de intervención diagnóstica transición epistemológica, que justamente está leída desde un marco epistemológico de la complejidad, y el otro de las técnicas en la intervención diagnóstica particularidades, que pone sobre la mesa características específicas del diagnóstico psicológico. Este último, ¿no? Además, tomando como temática central el uso de las técnicas que tan ligadas han estado y están a la identidad del psicólogo y a su ejercicio profesional. Capaz que hay algo de la historia también, en ese paquete que nos dieron, ¿no? Que nos dieron, en realidad, a nadie le pusieron un revólver para que fuera docente del área, ¿no? En realidad, no es que, pero, bueno, como más en el ámbito de allá, por allá está Juan, Juan Fernández, ¿no? con quien estuvimos en el claustro, Juan, en aquel momento era estudiante. O sea, que esas cosas las fuimos construyendo entre todos, ¿no? No fue una cosa que nos dieron. Les decía que en aquel momento, además, el uso de las técnicas, ¿verdad? Como venía siendo, estaba mal visto. entonces, nosotros tuvimos como que reescribir esa historia de las técnicas. Entonces, digo, ¿por qué? Por esto, porque siempre pensamos que es un instrumento que está muy ligado a la identidad de los psicólogos en este país, quizás en otros no, pero en este país sí, es la primer tarea que los psicólogos empezaron a hacer en Uruguay, ¿verdad? Evaluar a través de técnicas. Entonces, está muy ligado, pero estaba desprestigiado. A ver, por cuestiones de contexto, porque en realidad en aquel momento los psicólogos también estábamos peleando por nuestro lugar como psicoterapeutas. Entonces, había que empezar a jerarquizar eso también y entonces, digamos, darle un segundo lugar a las técnicas. El desarrollo de estos conceptos de intervención y consulta e intervención diagnóstica, que así terminamos llamando al diagnóstico, fue entonces un motor que puso en marcha la producción científica del área. Motor que, como podemos ver, y comprobado en el manual, sigue prendidito por suerte, ¿no? Este, y bueno, da cuenta también esto de que se siga conceptualizando en estas cosas, da cuenta de que tiene una particularidad de la psicología clínica que tiene que ver con esto que les decía hace un momento, la reflexión sobre las prácticas. Si no, no es psicología clínica. Si nosotros no reflexionamos sobre lo que hacemos, podemos llamar la psicología clínica, eso no es. Cabe señalar, además, en este contexto, ¿no?, que gran parte del equipo que escribe hoy el manual, formó parte desde prácticamente los comienzos del área, o sea que son parte de esta historia, digamos, ¿no? Es decir, no. Bueno, entonces, digamos, como todo se da en un contexto, ¿verdad? en aquel momento post-dictadura que requirió de los psicólogos que nos pusiéramos a generar prácticas diversas, porque nos encontramos con realidades diversas, atravesadas, obviamente, por esos años, este, el, lo que la gente, las personas requerían de la psicología, lo que la sociedad requería de la psicología, eran otras cosas, y ahí se empezaron a generar esto que después llamamos intervenciones, ¿verdad? Pero, a mí bien este manual se da en un contexto, ¿verdad? En un contexto pandemia, post-pandemia, porque en realidad, más allá de los decretos del gobierno, nunca sabíamos cuándo salimos de la pandemia, en ese proceso, cuándo realmente salimos de la pandemia, pero bueno, en ese tiempo estuvo, este, gestado este manual, un tiempo que también requirió, ¿verdad? Entre comillas, de inventar cosas, porque también nos encontramos a realidades que nunca habíamos pensado, con realidades que nunca habíamos pensado. Entonces, en este marco, yo traigo como un representante de este momento el capítulo Intervenciones Clínicas Psicológicas en la Virtualidad. que me dirán las autoras, pero que yo tengo la impresión que las impulsó a escribirlo el sufrimiento de la pandemia. bueno, bueno, si bien, lo voy a hacer la secuencia, bueno, este, porque, bueno, si bien recogen digamos, lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? con estos, con los instrumentos virtuales, esto fue otra cosa. Y esa otra cosa es lo que este, queda en este capítulo, ¿no? Que es otra cosa que también, ¿no? abierta a seguirla pensando. Yo soy vieja y mucho con la virtualidad no me llevo, pero, bueno, en realidad, a ver, creo que sí, que es un instrumento muy valioso, yo, ¿no? Pero, no sé, yo además, este, bueno, estoy jubilada de todo, así que no sé, tampoco no podría decir en este momento cómo juega la clínica este virtual, sé que hay muchos colegas que trabajan seriamente, que lo hacen, o sea que, les doy el crédito, digamos, en ese sentido, más allá de que a mí no me convoca mucho. En otra línea nos vamos a encontrar con una serie de capítulos, de textos, este, que también tienen que ver de alguna manera con la historia de la psicología clínica, no tanto ya del área, pero sí como la psicología clínica fue encontrando lugares distintos, fundamentalmente, un lugar de mayor presencia en las instituciones de salud. les comento, para los más jóvenes, en esa época en la que yo estoy hablando, no había cargos de psicólogos en los hospitales, no había, no existía en el diagrama, digamos, de profesionales, de profesionales, yo trabajaba en el hospital Vilar de Bo, y los compañeros, los colegas que tenían un cargo en el hospital, tenían un cargo de servicio, de trabajadores de servicio. Bueno, eso como ustedes ven ahora es absolutamente distinto, por suerte. Esta novedad también, entonces, generó la necesidad, ¿verdad?, de que se pensara qué hacemos los psicólogos en los servicios de salud. con el agregado de la entrada en escena del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad?, que le dio como otra vuelta a esta cuestión. Entonces, ahí tenemos un primer nivel en los trabajos del manual que refiere a la formación, ¿no?, de cómo se forman, digamos, los recursos para este sistema, y es formación de profesionales para desempeñarse en servicios de salud, ¿verdad?, que aborda la formación de las herramientas para desempeñarse en una práctica pre-profesional en dichos servicios, pero que habilitará al ejercicio del rol profesional. Y luego viene el capítulo Complejidades de intervención en un servicio universitario, recepción y estrategia clínica, que muestra a través del relato una situación clínica cómo se aborda la enseñanza en la intervención y las complejidades que la misma puede presentar en la práctica. Cuando releí esta frase dice, ¿a qué complejidades me refiero? ¿La práctica o las intervenciones? A las dos. ¿A la enseñanza o las intervenciones? A las dos. En este mismo grupo de trabajo referidos a la inserción de la psicología clínica en los servicios de salud, pero ya más referidos al ejercicio profesional, vemos varios capítulos, podemos encontrar con varios capítulos. El psicólogo en el Sistema Nacional Integrado de Salud que describe las peculiaridades de nuestra inserción en el sistema e implica antes que nada una problematización sobre los cambios en el rol del psicólogo clínico respecto de la clínica tradicional. Ven que estamos en el año 2005, 2006, cuando 2006 empieza el Sistema Nacional Integrado y yo le estoy diciendo que estamos desde el 88 replanteando el rol del... Es decir, ¿por qué digo? Porque esto me parece bien interesante la psicología clínica porque no es así en todos los casos. Yo creo que la psicología en general es una profesión que hace esto, que reflexiona, ¿verdad? Que es una profesión muy crítica, pero no es así en todas las profesiones, ¿no? Y no es poca cosa que nosotros sigamos todo el tiempo pensando qué pasa con esto que hacemos. ¿Qué efectos tiene sobre los sujetos esto que hacemos? Entonces, ¿me perdí? Ah, después, el otro capítulo referido al tema es Complejidades de intervención en un servicio universitario, recepción y estrategia clínica, muestra a través del relato de una situación clínica, esto ya lo leí, ¿dónde está? Y me perdí, por Dios. Acá. El otro trabajo ahora, ¿sí? El trabajo e inserción del psicólogo en el primer nivel de atención en salud. Jerarquiza la importancia de la integración del psicólogo en este nivel de atención poniendo foco en las intervenciones que apuntan a la promoción de la salud integral y la prevención de enfermedades. a mí, entre otras cosas, me gustó mucho encontrarme con esta idea de la salud integral, a mí me entristece que estemos hablando de salud mental. Les paso el dato a ustedes que están acá y que se ocupan de esas cosas, porque vamos mal, vamos mal. si miramos por el agujerito de lo que se llama salud mental, yo sé que, a ver, hay una cuestión social que de alguna manera se entiende más, ¿verdad?, socialmente cuando hablamos de salud mental y a veces no hay más remedio que denominarla así. Pero nosotros, nosotros, como profesionales de la salud, no podemos dejar de pensar en la salud integral. En esta línea, este capítulo que habla del primer nivel de atención, ¿verdad?, también a mí me evocó algo de lo que está pasando con esta cuestión de la salud mental, que cuando hablamos de salud mental hablamos de enfermedad mental, ¿verdad?, y nos olvidamos justamente porque pensamos en lo mental y no en la salud integral que la salud está en otro lugar y que tiene que ver con esto, con los instrumentos para trabajar cuando estamos en salud, antes de enfermar. El otro capítulo, el otro texto que agrupé en este grupo es la entrevista de recepción en equipos o comité de recepción en el marco de la consulta psicológica en servicio en servicio de salud. Trabaja sobre una forma particular de inserción del psicólogo en el sistema, la entrevista de recepción, abordando aspectos técnicos y teóricos técnicos sobre la misma. cabe destacar que esta idea era historizar que yo les decía hace un rato la R y acá tengo una de sus inventoras. la entrevista de recepción, si bien no fue un invento nuestro porque ya se hacía, digamos, sí se puso a trabajar a ver, en aquel momento que yo les decía del área, el área hacía prácticas en distintos lugares, entre ellos en los servicios que estaban en el local actual de Mercedes, y en las policlínicas de la Intendencia, este, entonces, Adriana con otras compañeras pensaron en esta modalidad que permitía dar respuesta a esa alta demanda que teníamos de una forma más o menos rápida porque nos permitía orientar orientar esa consulta rápidamente. Entonces, en una entrevista a los dos, al sumo dos, en general eran una, ¿no? bueno, este, y ese equipo empezó a conceptualizar esta herramienta, este, o sea que, vuelve, ¿no?, el pasado. quiero decir, a mí me parece muy interesante, esto lo vuelvo a repetir porque, este, es eso, ¿no?, es señal de que el motor no se ha parado. por último, este grupo temático se van a encontrar con un capítulo que para mí es una maravilla porque da cuenta de lo que se puede hacer si cambiamos la perspectiva del rol del psicólogo en los servicios de salud y es el trabajo, la experiencia en servicios de salud, el psicólogo en intervenciones interdisciplinarias que relata el modelo de trabajo en los servicios de salud de Cuba. ¿Algún ejemplito? Si bien el Sistema Nacional Integrado toma muchas cosas del modelo cubano, este justo no lo tomó. Por algo será. Para finalizar en la presentación de los diversos capítulos quedan dos que despertaron en mí cosas diversas. El capítulo Pensando en la Evolución me volvió a poner enfrente una noción con la que me peleé, me amigué varias veces en toda esta trayectoria en la psicología. Si devolvemos, si no devolvemos, si es cierre, si es apertura. Yo no le puedo decir las veces que se discutió qué hacíamos. Los nombres que inventábamos. Bueno. Sin embargo, en el trabajo me encontré, digo, por suerte me encontré no solo con una cierta reconstrucción de esta historia porque de alguna manera se dan cuenta de todas esas idas y venidas, sino como de una vuelta de tuerca de la cuestión de la devolución, que además me pareció interesante mucho la cuestión de la devolución en equipos, ¿verdad? que no no era, no existía. que lo resume, me parece, me pareció muy interesante la última frase del trabajo. La devolución es en sí misma una intervención. ¿Está? Empecé, está todo dicho. Dejá de darle vueltas al término, llámalo. Lo que pasa es que el término es un término polisémico, ¿verdad? Y es equívoco porque es un término que se usa en distintas cosas, muy distintas, como el vómito, que también hay que volver. Se usan cosas tan distintas que a nosotros siempre nos hizo ruido. la psicología clínica en general siempre hizo ruido. Y le digo más también, era un término que hacía ruido a quienes no se dedicaban al diagnóstico psicológico. ¿No? Este, sin embargo, hoy se habla de la devolución en otras modalidades, en las modalidades de intervención. ¿Verdad? Entonces, no fue un recorrido al santo botón. El de la devolución era uno que me impactó, como les decía, particularmente. El otro, intervenciones con pacientes oncológicos en servicio de salud. Además de haberme enseñado mucho respecto al área que yo honestamente desconozco por completo, tuvo un impacto emocional, puesto que relata el compromiso afectivo que estas intervenciones suponen para el psicólogo, pero también por lo que significa para los pacientes la experiencia misma de transitar una enfermedad oncológica. Y en ese sentido, la importancia del trabajo psicológico en esta área. ahora bien, les decía también que otro de los ejes era contarles o comentarles por qué pienso que este manual mejora las condiciones de aprendizaje. en primer lugar porque tiene una intencionalidad al haber sido hecho, está hecho para los estudiantes. Esa intencionalidad ya le da un plus, aunque bueno, uno puede tener la intención y no siempre concretarla. No es el caso, en este caso se concreta. La lectura me evocó algo que decía una de mis maestras y referentes en clínicas, la licenciada Sonia Idenfeld. Sonia decía la transmisión de la clínica es cuerpo a cuerpo porque es la transmisión no solo de una teoría y de una práctica, sino de la experiencia personal de cómo uno transita por esa práctica. La forma en la que está escrita el manual entre académicas, y coloquial, da cuenta de esa forma de transmisión en la que las y los autores hablan desde ese lugar en el que antes que nada se pone el cuerpo, allí donde las cosas suceden. El hecho que esté específicamente dirigido a los estudiantes le otorga un formato específico a los capítulos en donde se comienza al estilo de una clase por los objetivos, por presentar los temas y contenidos que se van a abordar, cerrando cada uno con orientaciones, preguntas, reflexiones, etcétera, que permitan al estudiante resignificar la lectura, volver al texto e interrogarse desde un lugar diferente. Tiene además otro aspecto a mi modo de ver muy valioso. Se puede leer tanto respetando el orden de los capítulos, si alguno es muy ordenadito y quiere leer ese orden, o comenzar por algunos de ellos que tenga un interés mayor para el estudiante o la estudiante que necesariamente lo llevará a la posibilidad de profundizar en otros textos del manual porque están todos referenciados. Es decir, esto vuelva a la casilla, es así, vuelva o vaya a la casilla. Esto es la cuenta de la coherencia interna que presenta el manual. Es decir, esto se puede hacer porque hay un equipo atrás que pensó estos conceptos todo el equipo. No es que yo pensé sobre entrevista de recepción y escribí el texto sobre entrevista de recepción y no sé más nada de lo demás. No. Esto se puede hacer porque hay un equipo atrás, ¿verdad? Que viene pensando conjuntamente estas nociones y bueno, después cada uno se hizo cargo de escribir una parte de todo el asunto. En ese sentido es interesante ver también la cuestión de las viñetas presentes en el manual que están escritas para el capítulo concreto, para esa parte concreta, para esa noción concreta, pero si uno las recorta y las lleva a los otros capítulos también se puede leer. Entonces, es indirectamente un libro de práctica porque uno tiene muchas viñetas que puede leer de distintas maneras. Tiene el plus además de presentar un glosario que a la vez que hace una síntesis y un ordenamiento de las nociones centrales que se proponen en el texto, ¿verdad? Que a la vez hace una síntesis y un ordenamiento. Bueno, y como en el prólogo, solo que invitarlos a leerlo y a meterse en este mundo de las intervenciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana por tus palabras. A mí la verdad que me hiciste recorrer muchos años, muchos años de trabajo en esta casa de estudios, en esta institución Facultad de Psicología tan querida, evidentemente, bueno, pensaba que quizás sean como 30 años, ¿no? Porque bueno, en realidad en la creación de lo que fue el plan anterior y cuando se crea este, bueno, recuerdo, el área de diagnóstico e intervención psicológica estamos hablando y sí, 1990, 1980, sí, sí, que arrancamos como a trabajar y bueno, y con Adriana trabajamos en un mano a mano, varios docentes de los que estamos acá, o sea que sin lugar a dudas ha venido siendo una construcción, así que en ese sentido mucha historia conjunta y bueno, y como decías Adriana en su momento que trabajamos a las policlínicas de la intendencia, que íbamos a hacer las prácticas, bueno, este, así que bienvenido porque bueno, historizar también nos permite entender y ponerle también sentido a lo que nos convoca hoy, ¿no? Este, por mi parte, bueno, transmitir, ¿no? Que, ¿cómo surge este manual? Que surge de un proyecto que presentamos desde el equipo de trabajo del programa Modalidades y Efectos de las Intervenciones Clínicas en Servicios de Salud, dijimos, bueno, hay un llamado que se llama Apoyo a Presentaciones de Manuales Didácticos para la Enseñanza de Grado y bueno, y era realmente una oportunidad de generar una producción colectiva que pudiera actualizar y, bueno, y hacer una puesta a punto de esto, de cómo estamos trabajando y cómo estamos también conceptualizando nuestras prácticas, que evidentemente el, este, sabemos que esto no empieza con la escritura del manual, sino que tiene todos estos antecedentes que traía Adriana y que eso también es lo que empieza también a dar sentido, ¿no? Bien, pensando también en la formación del estudiante, también en colegas, decíamos también, bueno, este es un manual que va a apuntar a la formación, este, para los estudiantes, pero quizá también va a aportar a los colegas que también trabajan, este, en servicios de salud y, bueno, y así es que en primer lugar armamos, este, una comisión de trabajo para elaborar el proyecto que, bueno, que fue integrada por la ex profesora Julia Tabó, por la profesora Silvana Contino, por la profesora también Denise Dogmanas, Pablo Casal, bueno, ahí empezamos, lo hablamos en el programa y como comisión comenzamos a trabajar, este, bueno, y quien les habla, también comenzamos a elaborar el proyecto porque evidentemente antes de armar esto que es el producto final era escribir y armar un proyecto porque esto tiene, en realidad nosotros nos presentamos, hay que concursarlo, nos presentamos en el 2020 y después que, bueno, que nosotros diseñamos y, 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 bueno, y eso se presenta y esperamos a que se apruebe y que se financie, eso pasa mucho tiempo, en realidad, no sé, yo volví a mirar porque dije, pero fue en el 2020 porque dije, capaz que no, o fue en el 20, bueno, en realidad el llamado fue en el 2020 y, pero bueno, es como todo, uno presenta un proyecto y después se espera, entonces, su aprobación y financiación, entonces, bueno, una vez que fuera aprobado y financiado y esto fue una muy buena noticia, es que todos los docentes del programa participan con trabajos de su autoría o coautoría y, bueno, y también docentes invitados como es el caso de la profesora Susana Martínez que cuando sabe de la escritura de este manual, bueno, además se acerca y dice, yo también me encantaría participar, o sea que va el agradecimiento a todos, a todas quienes participaron con sus trabajos que además de los docentes recién nombrados corresponde mencionar a la ex profesora titular doctora Rosa Zidner que nos acompaña. ¿Puedo hacer una corrección? Sí. Dicen que los docentes como los curas nunca somos ex. Ah, bueno, eso me parece bien. O sea que me, gracias por la aclaración, me parece divino, viste que se pone, se pone esto de ex, pero vamos a decir, muy buena la aclaración, o sea que, bueno, me parece bárbaro la aclaración que me hacéis. Bueno, también la profesora Susana Martínez que la mencioné, la profesora doctora Ana Luz Protesoni, Mercedes Couso, Débora Riedel que también participó después en la, estuvo colaborando posteriormente a la aprobación del manual y la asistente Lisanda Hidalgo que estaba en su momento conformando también el equipo. ¿Cómo se gesta este manual? Y es interesante esto que tú traes, se gesta en contexto de pandemia. Yo los recuerdos que tengo son las reuniones por Zoom, porque, o sea, me veo las caritas todos por Zoom, por Zoom, cuadradas, porque fueron dos, tres años y así es que se gesta este manual. la fuimos planteando reuniones por Zoom en donde dicho contexto sociosanitario parecía que promovía aún más la necesidad de juntarnos a pensar en colectivo sobre nuestros quehaceres como docentes y psicólogos clínicos. Y ahí, bueno, en el programa decimos, bueno, proponemos la idea de lanzar el manual y nos ponemos a trabajar en el proyecto, producción que en realidad ya la veníamos pensando y además seguimos pensando en esto de inventar y en realidad inventar, en realidad es generar producción de conocimiento, ya estamos como pensando ay, bueno, qué bueno estaría poder generar otro con material clínico, ¿no? Y bueno, y en esta pregunta que nos venimos haciendo en estos años, ¿cómo enseñar clínica? ¿verdad? Los docentes que venimos trabajando en esto, bueno, en realidad no es solamente conceptualizar, ¿verdad? las teorías, sino cómo hacemos para que los estudiantes en formación, los profesionales en formación también vayan haciendo un acercamiento, ¿verdad? al itinerario de clínica, que evidentemente yo creo que también cada vez más nos desafía porque, bueno, las generaciones han ido cambiando, es una realidad, la forma en que se lee, la forma en que se estudia, todo lo que tiene que ver con, bueno, con la inteligencia artificial que sabemos que está hoy por hoy, entonces, bueno, veremos que también hay como muchas cosas todavía que tenemos que seguramente reacomodar en ese sentido, ¿no? A su vez también veíamos que había escasa bibliografía actualizada sobre la temática y bueno, y la necesidad de una producción nacional a nivel universitario, bueno, la facultad de psicología entendemos que también debe ser referente también en producción de conocimiento, o sea que por ahí también, ¿no?, poder generar algo de esto, una herramienta, guía, con ejercicios, preguntas, y bueno, que pudieran como generar un mejor aprovechamiento en lo que tiene que ver con el curso que en realidad nosotros tenemos como eje no solamente del programa, sino una unidad curricular obligatoria que se llama Teoría y Técnicas de las Intervenciones Clínicas 2 y como que el seno, digamos, de lo que enseñamos tiene que ver con las intervenciones, justamente, y que además apuntamos a que cada vez más los estudiantes puedan formarse para, finalmente, para poder trabajar en el medio, en la comunidad, porque también de eso se trata, por eso también los desafíos en ir ajustando, ¿verdad?, también el cómo acompañar al estudiante en este sentido, ¿no? Y siempre apuntamos también a pensar desde nuestro país cómo trabajamos con el programa, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, en ese sentido, y bueno, y ver que hoy por hoy tenemos una realidad diferente por suerte en donde los psicólogos clínicos tienen cabida en servicios de salud, creo que eso, más allá de que todavía tengamos que seguir luchando por nuestro lugar, creo que es una, un lugar que no podemos perder, ¿verdad?, de poder ser parte, ¿no? Bien, la trayectoria de los docentes en la construcción de estas conceptualizaciones sobre las intervenciones en nuestro medio ha representado un avance cualitativo que se ha visto reflejado en la extensión universitaria y esto redundó en aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud y al Plan de Prestaciones en Salud Mental. El recorrido de los autores se enmarca tanto en el desempeño profesional dentro del sector público, sino también dentro del sector privado porque muchos de nosotros también, ¿verdad?, venimos o veníamos trabajando en sectores privados de salud. Así que como mediante la docencia y la práctica de extensión, bueno, fuimos también generando estos trabajos y estas conceptualizaciones. Bien, entre las diferentes o innumerables prácticas que venimos haciendo, sí verán en el manual que, bueno, que nombramos al Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial que es un espacio, un convenio importante, quizá uno de los más importantes que tiene la facultad, que es el convenio HACE Facultad de Psicología en donde, bueno, permite que los estudiantes puedan transitar por sus prácticas, así como lo es también, bueno, la Policlínica Psicológica de la Facultad de Psicología que está ubicada en el Hospital Universitario y que conforma desde el año 88 un servicio clínico universitario de salud en un segundo nivel de atención. Entonces, el manual pretendió ser un aporte para el acercamiento a las prácticas clínicas y, bueno, y en esto también de, como decíamos, de poder actualizar la bibliografía y generar este acompañamiento que no solo fuera a través de una plataforma EVA o a través de, de lo, de, 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 de lo que es la docencia en sí, ¿no? Se promueve la utilización del manual por parte de otros profesionales de la salud también que pudieran encontrar su uso pertinente y de esta manera entendemos que se puede impactar en la formación de los profesionales actualizando las perspectivas de la psicología clínica presentes en nuestro medio. La realidad es que se han venido dando transformaciones a partir de la reforma del sistema de salud de nuestro país y de la atención psicológica en los servicios de salud que, bueno, que muchas de ellas no han sido suficientemente sistematizadas, todavía nos queda mucho por hacer y así que entendimos que generar producciones de este tipo podían reflejar o generar herramientas técnicas para las intervenciones adaptadas a la actualidad y en las diferentes inserciones que el psicólogo tiene, ¿no? También vimos, porque en esto que veíamos de cómo se genera este manual en contexto de pandemia, la necesidad de incorporar la asistencia psicológica mediante dispositivos a distancia también nos ha interpelado la manera de hacer clínica sostenida, poniendo en jaque las concepciones más tradicionales de la psicología clínica que ya venían siendo sacudidas en nuestro país por los mencionados avances a nivel académicos y del sistema de salud. La propia situación de crisis generó la oportunidad de llevar adelante una revisión conceptual y epistémica plasmando los conceptos desarrollados desde las prácticas en servicios de salud. No solamente los dispositivos a distancia, nos interpeló también cómo enseñar la clínica a distancia, porque podemos decir que tuvimos por lo menos dos años trabajar, porque no paramos en realidad nosotros la facultad de psicología siguió, nosotros seguimos trabajando con los grupos de estudiantes en virtualidad y atendiendo, entonces eran ambas cosas que hacíamos, generamos los dispositivos y también aprendíamos y hay muchas anécdotas que después seguramente y sosteníamos desde el otro lado, entonces nosotros también ahí generamos un aprendizaje en ese sentido, también, nosotros también aprendiendo eso, así que bueno, muchos desafíos, entonces en este manual se propone, entonces como objetivos formativos, la adquisición de conocimientos teóricos y técnicos en estas diferentes modalidades y bueno, y trabajar como traía Adriana desde una articulación teórico clínica con ejemplos, casos, viñetas y de esta manera se apuntó a analizar al rol del psicólogo en el sistema sanitario actual contemplando los obstáculos presentes a distintos niveles pero también las potencialidades y espacios que la psicología clínica ha conquistado a nuestro país acompañada de los desarrollos teóricos reflexiones que estos nuevos ámbitos de inserción impulsan para un desempeño efectivo de la profesión. Los trabajos presentados aportan nuevas conceptualizaciones teóricas a nivel nacional o conceptualizaciones más adaptadas quizá a la actualidad y de igual modo se exploran distintas experiencias recogidas en los servicios de salud en donde los estudiantes transitan sus prácticas clínicas en el contexto de la extensión universitaria. Para los estudiantes de grado se pretende que el uso de este manual sirva como una guía orientadora para ir cotejando y complementando a la bibliografía de los cursos y pensábamos que no para nada es sustituto de la misma, ¿verdad? Los ejercicios con preguntas orientadoras pretenden una auto-evaluación por parte del lector sobre la comprensión de los contenidos desarrollados en el capítulo y sostener el proceso de reflexión luego de culminar la lectura así como un acercamiento a posicionarse en el rol del psicólogo clínico que lleva adelante una intervención y como decías Adriana más que capítulos en realidad es una producción me pareció como muy interesante realmente ¿no? esto de desde dónde se puede mirar tomar me parece excelente realmente verlo así y poder utilizarlo de esa forma ¿no? Su uso además fomenta la autonomía del estudiante en la adquisición de los contenidos al final del manual se incluye un glosario de extensión breve cuyo eje en realidad es meramente orientativo su objetivo es facilitar la comprensión rápida y ágil para continuar con la lectura por lo que no apunta para nada describir los conceptos en toda su extensión ni abarcar todas las dimensiones involucradas bueno es así que esperamos entonces que pueda ser de utilidad académica para docentes estudiantes y profesionales que trabajan en servicios de salud a quienes se nos siguen presentando múltiples desafíos es un manual que abre a pensar y quizá a otros posteriores que podamos generar y bueno que puedan dar continuidad dado que la producción de conocimiento es inacabada y bueno y muchas gracias a todos al equipo que trabajó también hola bueno muchas gracias vamos dando lugar a la siguiente mesa entonces vamos invitando a que vayan pasando hacia la mesa se acerquen a las siguientes presentadoras y las comentadoras también sí o papá quiere que nos borramos no eso para Disney sí como quiere sí sí si ya está bueno la presentación pregunta no va a quedar grabada sí posteriormente se va a transmitir en la página pero ahora en este momento no hay transmisión simultánea se está grabando se está grabando y después sí la siguiente ahí va bueno entonces pasamos a esta mesa que bueno como decíamos al inicio de la actividad pensamos en la posibilidad de que hubiera posibilidad de compartir diferentes inserciones y diferentes experiencias actuales como el título que están sucediendo la consigna un poco para las invitadas fue poder plantear cuáles eran las condiciones actuales y bueno experiencias actuales y desafíos que tienen en sus en sus servicios así que bueno vamos a empezar por Isabela Canclini que es licenciada en psicología está especializada en gestión en el servicio de salud y es la referente la responsable del servicio de la salud mental de sociedad médica universal la idea es presentar una experiencia de un servicio privado de una mutualista de un servicio público de ACE y de facultad de psicología un poco para tener esta diversidad un poco en la mesa de experiencias y que podamos después intercambiar también un poco entre todos sobre esto que se va planteando en la mañana perfecto bueno buenos días para todos y todas muchas gracias Denise por la invitación este bueno nada cuando yo fui convocada para esta actividad y después intercambiando con Denise pensaba un poco bueno qué podía aportar o cómo armar esta presentación y en realidad me fui haciendo como un punteo lo más espontáneo posible de esto de todo esto que estuvieron conversando y bien interesante de cómo he llevado después a la realidad actual del sector mutual como bueno se van como desprendiendo todos estos conceptos de bueno que sí que sin duda que hay muchas nociones conceptos teoría técnica que hay que ir como repensando este porque bueno este después llevarlo a la práctica o sea cuando llevamos las prestaciones de tratamientos psicológicos este que coordinamos desde la mutualista este nos encontramos que no que no es aquello que lo que de repente uno se formó o estudió y hay que irlo como bueno flexibilizando repensando este contextualizando y ahí se van como uniendo todas estas cosas que mencionaban el servicio de salud mental que tiene que ver con la coordinación de los tratamientos psicológicos en el marco del plan nacional de salud mental y de las prestaciones del plan de salud mental en mutualista universal está compuesto bueno por dos licenciadas en psicología este María José Morales que está junta conmigo en la coordinación del servicio y bueno y quien les habla después tenemos tres funcionarios administrativos ese es como el equipo de trabajo digamos este más del día a día después está compuesto por 40 terapeutas externos esto que quiere decir que son licenciados en psicología con formación académica este externos o sea facturan sus honorarios a la mutualista no son funcionarios de la mutualista pero le derivamos los pacientes este a ellos como si lo fueran pero los reciben en su consultorio externo y después somos bueno nueve que somos funcionarios dos psicólogas que estamos en la coordinación y siete que están este realizando los tratamientos psicológicos en las policlínicas los desafíos con los que nos encontramos fundamentalmente bueno este más allá de estas cuestiones que fueron mencionando en en la práctica en el día a día una de las cuestiones que que más nos nos interpela es la la demanda cómo ha crecido la demanda y poder dar respuesta en tiempo y forma a esa demanda de tratamientos y atención psicológica sí bueno una de las cuestiones que aparecen como más obvias de pensarla es que sí que hubo un antes y un después de la pandemia sin lugar a dudas pero igualmente yo hace 13 años que trabajo desde que se desde que se se determinó que se tenían que este que brindar estas prestaciones en forma obligatoria y ahí o sea si bien ya existían psicólogos en Mutualista Universal sí ya habían pocos pero habían psicólogos trabajando en esto o sea había alguna forma de 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 bueno de presencia del psicólogo en la Mutualista pero sin duda que todo esto también me parece que es bien interesante porque las prestaciones en el marco del Plan Nacional de Salud Mental este encuadró ordenó le dio todo como como otra investidura ¿no? este y y bueno igualmente fue creciendo más allá de la pandemia fue creciendo eso o sea con qué tiene que ver con los plazos en los que damos respuesta no nos gusta tener reclamos no nos gusta tener dos tres meses esperando una persona para que pase por la primera instancia que es el comité de recepción este después tratamos también una vez que que pasó por el comité de recepción este que inicie inicie el tratamiento este indicado lo más inmediatamente posible y bueno ese es un desafío porque bueno nosotros capaz que en otros prestadores en otros equipos de trabajo no pero nosotros como que nos inquieta y este y bueno y también sabemos lo que es estar del otro lado ¿no? como como usuario como paciente como mamá como papá esperando ese tratamiento para ese niño para ese adolescente y bueno ese está siendo un desafío bien interesante porque a su vez va de la mano con otra cuestión que tiene que ver con los que trabajamos en las instituciones que son los recursos los recursos humanos profesionales y que van de la mano con los recursos económicos y toda la gestión bueno con las autoridades de la institución en las que uno trabaja ¿no? o sea como fundamentar como gestionar como negociar esto con la dirección técnica con la gerencia administrativa con recursos humanos este bueno después ¿qué más contarles? cuando nosotros nos vimos como muy preocupados por esta realidad en cuanto a la demanda y y dar respuesta en cuanto a los tratamientos lo que estuvimos pensando con dirección técnica a fines del año pasado y lo implementamos este es bueno retomar los tratamientos grupales ¿ta? a nosotros lo que nos pasó en la realidad de la mutualista en la que yo trabajo cuando implementamos los tratamientos grupales en realidad nos costó muchísimo que fueran exitosos ¿ta? muchísimo poblarlos que los usuarios sostengan todas las resistencias con las que nos encontramos en los tratamientos grupales versus el este ¿no? el concepto del tratamiento individual que ahí quiere todo el usuario quiere el tratamiento individual entonces bueno está estuvimos trabajando mucho tiempo en sostener esos tratamientos este ese tipo de tratamientos grupales bueno pero después la verdad es que claro no la gente no concurría este no o sea eh en realidad creo que una de las fortalezas de Mutualista Universal este que bueno que fue de la mano con dos psiquiatras que ahora están este jubilados que es la doctora Quai Genbaum y el doctor Miguel Hoffnung este con los cuales yo arranqué trabajando así que un placer porque un camino de mucho aprendizaje recorrido junto a ellos y en lo que tuvo que ver con con consolidar el servicio de salud mental de Mutualista Universal este siempre o sea peleamos por esto y sobre todo ellos que ya venían como con otra investidura para poder lograrlo que fueran profesionales formados y que si nosotros teníamos un grupo este de tratamiento psicológico para trastornos mentales severos y persistentes tenían que ser profesionales formados en eso y bueno está entonces claro después sostener eso desde el punto de vista de recursos humanos económicos etcétera también es un desafío porque bueno también hay que ver que cuando trabajamos en una realidad que no es el consultorio particular y si dirección técnica gerencia administrativa va a escuchar se va a dejar asesorar pero también va a querer que los números le cierren y me parece que estas son cuestiones que desde mi práctica es lo que yo puedo como aportar y lo cierto es que después bueno empiezan a medir la productividad esto y lo otro y algunos grupos la verdad que sí que no tenía sentido sostenerlos lo tuvimos que ir cerrando perdón una pregunta no siguen con eso bueno hoy por hoy no eso no hoy por hoy lo que tenemos que es el que se sostuvo hace 13 años es este el grupo para la pérdida de referente afectivo por muerte inesperada este bueno nosotros le llamamos entre comillas el grupo de duelo este que tenemos diferentes en esto de ir pensando a lo largo del tiempo diferentes hipótesis porque fue el grupo que se sostuvo este y bueno hoy por hoy tenemos ese este y ahora retomamos la implementación en esto a ver si nos si nos si nos rendía un poco más el dar respuesta ¿no? porque claro nosotros veíamos que seguíamos como vinculando psicólogos a la mutualista pero en realidad tampoco eso nos permitía bajar demasiado la demanda era como que igual seguíamos corriendo atrás dijimos bueno ta retomemos los grupos que nosotros sabemos que son valiosos con gente formada capacitada que no no es como el hermano feo o el menor de la psicoterapia individual pero bueno hay que trabajar en eso porque en realidad viene el usuario a la consulta y tiene como ese concepto pero yo voy a hablar con los demás y me dijo con qué otros niños va a estar y qué es lo que les pasa y qué vamos bueno ta este retomamos los grupos tenemos un grupo de preescolares con niños en edad preescolar y otro de escolares con edad escolar los cuales han sido sumamente productivos a tal punto que ahora ya tenemos lista de espera para esos grupos en esto de seguir compartiendo que la demanda está complicado y no nos ha pasado así tanto con el de adolescentes el de adolescentes nos cuesta tenemos varios divididos por franjas etarias y recién ahora esto arrancó en febrero de este año recién ahora estamos teniendo un promedio de adolescentes que concurren y sostienen como para quedar más satisfechos digamos y también taller de orientación a padres porque una de las cosas que conversamos con los integrantes del comité porque bueno hicimos todo un ida y vuelta y una evaluación y un pienso para ver qué dispositivo grupal era como de repente el más adecuado para ir sorteando estas dificultades ellos nos decían que muchas veces son situaciones con las que ellos se encontraban el psiquiatra y el psicólogo en la instancia del comité que no era de repente para pensarlo en un tratamiento psicoterapéutico tradicional por así llamarlo entonces bueno pero que tampoco ese rato esa instancia daba para trabajar orientación o no o puntualizaciones cuestiones que van como más desde ese lugar para con los referentes padres y bueno y ahí fue que dijimos bueno entonces capaz que estaría bueno hacer instancias de taller de orientación a padres en todo lo que es desarrollo y crianza eso lo tenemos hoy por hoy de vuelta algunos con mayor participación otros con menos pero lo seguimos sosteniendo después cuestiones que tienen que ver como desafíos también en cuanto a los tratamientos que tienen que ver más con el encuadre o el contrato de trabajo lo que nos pasa en la realidad institucional así como es que respeten el paciente que respete primero que sepa o sea hay muchas veces hay que explicarles qué es un tratamiento psicológico que es una psicoterapia ellos como que muchas veces los adultos capaz que no tanto pero en el caso de los adolescentes de los padres que acompañan a los niños y eso claro piensan que voy a una consulta como voy a la del dermatólogo y después me indicaron algo y después como si esto qué pasa y me consta que el comité lo trabaja me consta que las colegas de los comités lo trabajan pero igual después en el paso posterior desde la coordinación del tratamiento hay que reforzarlo hay que volverlo a explicar hay que respetar el tema del horario respetar la frecuencia que ese tratamiento es semanal que no voy que no falto cuando quiero que bueno que las inasistencias hacen que pierdan la prestación o están esperando muchos usuarios detrás para poder tener la posibilidad de ese tratamiento de ese espacio la gente se queja de las distancias geográficas también está esto de que bueno nos encontramos con que parece que tenemos que tener al psicólogo en la esquina de casa y bueno no cuestiones que parecen muy tontas pero no saben el trabajo que da en la coordinación de los tratamientos en el día a día sostener y finalizar los tratamientos ni que tal vez ahí en realidad nosotros vemos que sostienen y finalizan más los niños que una de las hipótesis es porque tan evidente como que lo llevan exacto y cuando nos encontramos con papás que bueno por una cosa u otra de alguna manera se comprometen y los llevan también porque también nos encontramos con eso que y bueno y otra dificultad a pesar del sistema nacional integrado de salud las prestaciones y todo lo demás es sostener económicamente los tratamientos que en realidad para nosotros claro poder ir una vez por semana concurrir a un tratamiento psicológico bueno yo hablo por el servicio que coordino y donde trabajo pero que se trabaja bien con colegas formados con seriedad bueno con todo para brindar realmente un tratamiento de calidad serio que a uno lo conforme y pagar 500 pesos 500 y algo una asistencia a modos y 100 ya les digo 171 una asistencia a mod 3 que esto tiene que ver con los modos de asistencia de las prestaciones es bueno nada es insólito pero claro tenemos gente que tiene que juntar eso más el boleto una vez por semana más que lo lleve a CIOPAO más que lo lleve a CIOcomotricista más que y bueno entonces ese es otro desafío también que también nos hace pensar a veces bueno por eso esto de los talleres sobre todo de los talleres de orientación a padres bueno capaz que esta familia no puede sostener un tratamiento psicológico prolongado en el tiempo con esta modalidad pero le podemos brindar otra cosa otra alternativa que bueno que aporte a su situación bueno les hablaba del desconocimiento de lo que se trata de un tratamiento psicológico psicoterapéutico nosotros siempre pensamos y reforzamos esto lo importante la instancia del comité ahí es donde el comité tiene que explicar bueno qué indicación hace para qué es que se lo va a llamar después qué se le va a coordinar qué se le va a brindar también pensábamos bueno capaz que es un tema de la realidad también socioeducativa de parte de la población Sociedad Médico Universal tiene una población que es una población con un nivel medio alguna medio alto pero después también tiene una población de repente con un nivel socioeducativo más bajo y bueno ahí es donde uno tiene que trabajar en esto en explicar de qué se trata en el compromiso y después hay otra cosa también que nosotros visualizamos que tiene que ver con esa expectativa de la inmediatez de la respuesta o sea tiene que haber una respuesta inmediata una solución inmediata y como poder entender que bueno esto tiene que ver con otra cosa esto que yo les explicaba no es que voy al dermatólogo tenía algo en la piel me dio la cremita y resolví resolví no esto va por otro lado y bueno y ahí ya sabemos también va de la mano con que nos tenemos que encontrar con con pacientes que tengan paño y potencial para eso que no siempre sucede y a veces de repente hay recursos pero no hay contexto entonces es como un poco de todo otro desafío con el que nos encontramos que también ha ido incrementando son las situaciones judicializadas las situaciones judicializadas es algo que nos lleva mucho tiempo mucha energía mucho pienso porque también ¿no? nos interpelan esto de bueno pero un adolescente que en realidad tiene la mutualista pero que está en manos del INAU porque esta situación está judicializada entonces ya algo tan tan este tonto que parece pero tan complejo que hasta para coordinar un tratamiento tú te tenés que referir bueno a esa mamá o ese papá que en realidad está a cargo pero hasta por ahí no más porque la situación está judicializada con el referente que está a cargo por INAU también trabajamos obviamente permanentemente con el abogado del departamento jurídico de la mutualista entonces es toda una cuestión de actores involucrados en una sola situación que para que ese adolescente reciba el tratamiento que debería recibir es realmente un desafío también va de la mano esto bueno lleva todo un procedimiento de bueno quién le costea el tratamiento al adolescente entonces ahí empezamos a trabajar con el INAU que es el que paga las órdenes a veces hay que hacer notas bueno informes audiencias eso es un tema las situaciones judicializadas qué más les puedo contar bueno tal lo que les decía eso nos interpela ver la viabilidad de los tratamientos a largo plazo qué tipo de intervención se realiza pensando estos conceptos este y bueno y pasando un poco a las fortalezas para que no todo parezca como tan complejo negativo este nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con lo que decías tú Adriana en una tratamos de hacer como este una visión y una intervención integral este trabajamos mucho permanentemente con trabajo social con los psiquiatras de la mutualista con los pediatras si son si son niños este con el médico de familia este yo creo que eso es una fortaleza de la institución en la que trabajo este nos cuesta un poco más el intercambio con los psiquiatras de adultos sí pero con los psiquiatras de niños y adolescentes que además son los que los ven en piso este que son los que de repente le hacen el seguimiento en la clínica psiquiátrica este entonces y sobre todo también y bueno la intervención de de los trabajadores sociales por esto que les decía que a veces son con contextos familiares muy complicados este y me parece que que esa es como la forma de trabajo más exitosa no podemos decir bueno yo me quedo solamente en mi área le coordino el tratamiento psicológico y listo no porque seguramente eso no no alcance y y termina siendo como una frustración entonces eso estamos en permanente intercambio y y me parece que eso es lo más rico este porque además después intercambiamos con el familiar con el paciente y ya y ya o sea eso está enlazado con la psiquiatra que lo vio con la trabajadora social con el tratamiento que le estamos nosotros coordinando este con los familiares este me parece que eso es bien importante eh otra fortaleza que hablamos con María José este que tiene que ver que cuando se creó este servicio este como con con esta otra con esta estructura de 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 trabajo porque les decía que algunos psicólogos ya formaban parte de la mutualista este siempre se pensó de que la coordinación y los referentes estuvieran a cargo de profesionales que fueran licenciados en psicología y con determinada formación y eso me parece que que hace la diferencia es un plus este sabemos que en otras instituciones este pasan por esa primera entrevista y después le dan un listado de psicólogos y que el usuario el socio el paciente se maneje y elija así al azar este y bueno nosotros no trabajamos así nosotros tenemos todo un mapa de ruta y este y más allá por supuesto de considerar y respetar lo que evaluó y consideró el comité de recepción nosotros también después le ponemos un pienso con esta colega este en en redondear ese proceso hasta que el paciente llega a la consulta este y al tratamiento qué más decirles este y después lo otro que nosotros hacemos también es que siempre estamos como este que es otra parte importante de nuestro trabajo abiertas y receptivas al intercambio con los colegas que están llevando a cabo esos tratamientos o sea no es que yo deriva un paciente ya sea un psicólogo funcionario en su polícnica dentro de la mutualista o consultorio externo afuera y me olvidé de ese paciente y no supe más nada no si ese colega necesita pensar preguntar esto coordinar porque bueno esto estaría bueno que lo vea el trabajador social en la policlínica o cuál es el psiquiatra tratante y fue a la consulta no fue porque a mí me está diciendo y la medicación o sea eso nosotros somos el nexo permanente y el trabajo es en equipo y el abordaje del paciente y el tratamiento es ese que en realidad los que ya hace unos años que estamos como con estas prestaciones trabajando en las instituciones no siempre es así tampoco entonces después también a veces el colega hace lo que puede en su consultorio afuera en una manera como más solitaria de trabajo aislada sin tener como fácil acceso a los recursos de la institución a la información con la que puede contar para hacer de repente un tratamiento más rico más exitoso entonces eso me parece que también es bien importante y tiene que ver con esto yo acá me anotaba parte de los recursos las policlínicas de trabajo social las policlínicas de adolescentes los psiquiatras de adolescentes que son los que los ven en piso en la internación psiquiátrica en las policlínicas los pediatras tratantes el abogado de la mutualista me parece que todo eso tiene que ser como un trabajo en equipo y después bueno tal nosotros lo que tenemos son también colegas especializados en cada área por eso digo que no es que el paciente va a una gran bolsa de colegas no nosotros pensamos en el perfil del paciente y bueno y la mejor estrategia y colegas que puedan dar como respuesta a esa situación en ese sentido bueno tenemos el equipo de referencia de violencia doméstica de la mutualista con la colega que trabaja allí es magíster formada en la facultad en la temática tenemos psicólogas formadas en embarazo superperio tenemos psicólogos formados en toxicología terapeutas ya redondeo vinculares de pareja y bueno los que llevan a cabo el grupo de vuelo también están formados en la temática gracias bueno muchísimas gracias Isabela y bueno muy clara la exposición bastante ajustado el tiempo y me toca hacer ese rol pero este para poder cumplir un poco en que todas puedan exponer y podamos tener ese tiempo después de intercambio ahora damos lugar a la magíster psicóloga Ana Monza no sé ahí el powerpoint que tiene ahí está ella también es especialista en servicios de salud y coordina es la coordinadora de salud mental del centro de ACE de Misurraco Jordano y bueno ahí vamos a tener un poco la perspectiva desde un servicio de salud de ACE bueno Denise muchas gracias primero que nada ¿estoy bien? ¿se escucha? sí está sí está como bajito ahí va gracias primero primero que nada decirles que agradecerles mucho la invitación muchísimo estar acá con ustedes con estas queridas mujeres profesoras referentes nuestras y bueno en particular Denise la invitación a formar parte de esta mesa que interese lo que está pasando en ACE que interese donde están estos movimientos me parece que ay gracias pero muchas gracias esto es es una ayuda para mí porque soy muy muy dispersa entonces este me ayuda a referenciarme quizás para empezar evocar escuchar a Adriana antes me sentí como en un viaje en el tiempo divino porque yo estaba ahí sentada escuchando a Taze y tomando apuntes como hace este 30 años entonces pero bueno no es casual esto ¿no? cuando le pedí a Denise que me mandara el libro porque lo quería leer antes de venir hoy me me empecé a acordar de un montón de de cosas que sí ¿se acuerdan de Roca Viva? ¿se acuerdan de Roca Viva? bueno pero pero me gustó mucho este hacer este este viaje mío personal para atrás y escuchar después a Adriana también historizar todo este proceso nosotras este aprendíamos de 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 que además las escuchábamos en vivo eso era como les llamó la atención ¿no? bueno yo esto para usted esto es un reto esto es como como no está en mercado libre les cuento si porque no era tan fácil encontrar las fotos de las de las tapas entonces google y en mercado libre están todos todos en mercado libre este bueno muchas cosas para pensar pero si este rescate de la memoria y del proceso ¿no? de esta memoria más lejana pero también de una memoria próxima porque puntualmente también quería hacer referencia y aprovechar que está Pablo para para agradecérselo cuando leí el libro y me encontré en dos de los textos de los capítulos de los de los trabajos la mención al proceso que se dio en la RAP metropolitana de ACE de ese este pasaje que fue conceptual pero que también fue funcional también fue desde el punto de vista de la remuneración salarial esto lo quiero decir fue un proceso este organizacional institucional muy 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 fuerte y me encantó que lo marcaran como un hito el pasaje de las 10 psicólogas de área sueltas a las 35 psicólogas de territorio en un en un proceso que fue insisto organizacional conceptual sobre las prácticas y también de este de equiparación salarial porque había muchas inequidades entonces y ese emparejamiento fue todo para arriba o sea tomando el mayor ingreso y todas percibiendo el mismo salario gracias por recordarlo pero me gustaba también a esa frase ponerle este contenido y en aquel momento cuando estábamos despelucadas haciendo esa transición también fui invitada por ustedes a hablar de eso entonces es como una moñita preciosa pero hoy en este momento en este proceso estamos como en otros tiempos y se nos presentan otros desafíos entonces de eso quiero hablar en estos minutitos que tengo primero que nada aclarar esta cuestión del área Misurraco Jordano yo formalmente soy la coordinadora del área de salud mental del centro de salud Misurraco barrios Casavalle Marconi Las Acacias Gruta de Lourdes todo esto por ahí Jordano es un centro de salud próximo cercano hermano que está más para el lado de Cerrito de la Victoria San Martín y Propios toda esa zona por ahí y por una serie de avatares que no tienen que ver solamente con la proximidad territorial empezamos todo un proceso de trabajo conjunto en particular en lo que tiene que ver con el área de salud mental cuando hablamos en salud pública del área de salud mental hablamos no 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 distinguimos psicología del resto de las especialidades como en el caso del mutualismo hasta yo soy la coordinadora de un equipo que tiene trabajadora social enfermería psiquiatra psicóloga una serie de profesionales entonces eso también aclarado desarrollamos una respuesta local a los problemas específicos que teníamos en salud mental en ese en ese territorio las necesidades que además esto para contextualizarlo en el tiempo empezó en el año a fines del 20 y principios del 21 y cuando la organización panamericana de la salud del año pasado invita a presentarse al concurso de buenas prácticas en primer nivel de atención dijimos creemos firmemente en lo que hacemos presentémonos y bueno fue la única experiencia que se presentó de la rap metropolitana por supuesto que también la única de salud mental porque no es algo que la gente se ufane de que está haciendo las cosas bien más bien que queda como muy en silencio y en todo este imaginario social de que está todo muy mal entonces bueno contra todas esas desventajas nos presentamos y obtuvimos el premio de práctica prometedora y eso fue una retroalimentación muy interesante para el centro de salud para el territorio y para nosotras como equipo porque además no fue calificada como una buena práctica fue calificada como una práctica prometedora con lo cual hay que seguir hay que seguir exactamente porque bueno esto genera generó un montón de movimientos fue un proceso muy 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 rico e interesante entonces el trabajo se llamaba accesibilidad y resolutividad en salud mental desde una perspectiva territorial y de red y bueno esto me gusta hacer este contexto porque fue un hito y de alguna manera consolidó esta metodología de trabajo que vamos a ver más adelante incluye algunas como en esto de las intervenciones desde la psicología clínica bueno algunas cosas que estamos haciendo que de repente todavía no entran en ningún capítulo en particular pero el sentido de estar acá presentándolas para ustedes es justamente quizás empezar a transitar ese camino para que estas cosas además de la práctica se puedan conceptualizar y capaz que en un próximo manual empiecen a humildemente empiecen a aparecer pero digamos porque sabemos que recoge la práctica de muchas personas y yo tengo la oportunidad de estar acá sentada entonces los dispositivos clínicos asistenciales en los que ya la psicología está presente y hace por supuesto como decía Isabela un aporte altamente significativo en ACE son estos que tienen que ver con la salud mental en la RAP metropolitana de ACE psicología en territorio que no existe en otro lugar que no sea en el área metropolitana los servicios de salud sexual y reproductiva de intervención voluntaria del embarazo de violencia como decía Isabela los espacios adolescentes el cumplimiento de lo que llamamos en la jerga meta 2 pero que es esto del seguimiento de las puérperas nosotros en nuestra experiencia Jordano Mizurraco aunque la meta habla de el seguimiento de las puérperas en el primer hijo en el primer nacimiento nosotros lo aplicamos para todas las mujeres que están pasando el puerperio nos excedemos en ese sentido pero nos parece que tiene que ser una prestación que esté disponible para todo el mundo y en particular en Jordano una experiencia de grupalidad con personas que padecen dolor crónico entonces pero empiezo como a introducir esta idea de los roles tienen que ver con por supuesto con la especificidad de la atención en salud mental con esto de la psicología en territorio no dejar de insistir pero también y en esto coincidíamos con Isabela antes de de venir a la mesa esta cuestión de la gestión entonces esta es una de las de las cuestiones en las que desde la psicología clínica tenemos que poder empezar a pensar la psicología clínica también ocupa funciones y roles de gestión todo lo que contó Isabela es gestión y en la charla este en la charla previa las dos tenemos el título nuevo de especialista en gestión de servicios de salud además del de especialistas que obtuvimos por competencia notoria esto hay que empezar a decirlo estamos ocupando lugares de gestión y de gestión de servicios especializados de salud mental y de gestión de servicios de salud hay psicólogas y psicólogos gestionando servicios de salud entonces tenemos que empezar a pensar cómo lo hacemos lo hacemos la verdad esto es intuición y análisis de la práctica reflexión sobre la práctica con otras colegas lo hacemos distinto gestionamos distinto que gestionan los médicos tenemos otras herramientas tenemos otras habilidades aunque gestionamos los mismos servicios esto es uno de esos perdón esto es un desafío porque en la dirección técnica en los cargos están médicos a cargo entonces esto es un desafío hablar de estas cuestiones sí porque además no estamos dentro de la normativa no somos una una disciplina que esté habilitada para la gestión de los servicios de salud en esa en la parte de los departamentos técnicos o sea mucho por cambiar entonces pero sin embargo este nos enfrentamos al desafío de tener que formarnos porque estamos efectivamente ocupando esos roles entonces bueno esta es una una que quiero dejar este ay no veo nada bueno no importa esto tiene que ver con bueno los multifocales no me no me no me llegan hasta ahí pero bueno porque seguramente estoy pésima de tiempo pero esta cuestión de cómo van de la mano lo que decía antes en relación a la gestión y todas estas complejidades de la de la accesibilidad a los servicios que decía Isabela antes ¿no? Algunos principios y algunas herramientas y yo separé intencionadamente gestión y clínica aunque también hay hay otro costado que es la gestión clínica y voy a hablar de eso más adelante pero son herramientas para la gestión para la clínica y para la gestión clínica y son como todas cosas distintas pero de alguna manera para presentarlo acá traté como de de unificarlo por supuesto como planteaba Isabela siempre posicionándonos en el nivel asistencial en el que estamos yo hablo y conozco del primer nivel de atención de sus requerimientos y de sus exigencias como es la accesibilidad la baja complejidad bueno esos principios que todo el mundo sabe y que además está muy bien todo desarrollado en este manual bienvenido manual esta idea de también el librito el librito chiquitito era chiquitito así el de el fucsia el de el objeto al sujeto Adriana está todo dicho porque sí porque en los servicios de salud este estamos siempre teniendo que lidiar y que que lindo Adriana lo dijiste esta cuestión de la resistencia crítica que hacemos las psicólogas los psicólogos en los servicios de salud para adecuarnos pero a la vez no dejar de hacer como esa mella que hacemos continuamente para para bueno para posicionar no a la persona el sujeto en el en el centro de la de la atención y de las prácticas este nosotros no trabajamos con pacientes no no son pacientes todavía en todo caso y mi equipo está agotado de que de que lo diga pero para mí es la mejor forma de decirlo dar cita con un especialista es el último gesto que hacemos incluso en ese gesto todavía no estamos hablando de un paciente entonces para esto de la gestión clínica necesitamos algunas herramientas como la historia clínica electrónica el sistema de gestión de la consulta disponer de dispositivos electrónicos de computadora de tablet de teléfono esto lo digo parece absurdo no lo es no lo es a veces en los equipos nosotros tenemos una distribución descentralizada del equipo de salud mental el equipo de salud mental no está todo junto en un lugar está todo disperso incluido en los equipos territoriales entonces eso hace que la transversalización sea una una realidad entonces muchas veces hay un teléfono celular para todo el equipo de salud bueno hay mucho que gestionar ahí y esto de la demanda en espera que es el lugar el espacio virtual donde se junta toda esa toda esa gente que está esperando para ser atendida entonces eso sí que lo de abajo no lo veo bueno la gestión de la agenda esto es un temón porque la gestión de la agenda para para la forma en la que desarrollamos nuestra práctica es pura y dura gestión del propio de la propia profesional la gestión de la agenda debe necesariamente ser de acceso del profesional ¿sí? con profesionales que no pueden tomar decisiones sobre su propia agenda no nos falta una herramienta y me atrevo a perder el examen en este momento y decir que es una herramienta clínica también es una herramienta clínica también la capacidad la posibilidad y la efectividad de que las y los profesionales tomen decisiones sobre su agenda y tengan acceso a ello nuestros profesionales ingresan al sistema y se agendan sus pacientes esto no es un instituyente digamos ¿sí? por supuesto que todos nuestros profesionales ¿sí? ¿sí? pero sabemos que la institución que tú representás no en todo el país funciona de esta manera o sea que esto tan rico que estás trayendo no es un ánimo que atraviese toda sin dudas es una institución enorme y diversa sin dudas yo lo que lo que lo que vengo a decir en relación a eso es que se puede esto es simplemente gestión ¿no? este es es trabajo es trabajo de equipo lo decía Isabela es gestión es visión quizás es pero es posible y tenemos herramientas para eso por supuesto el uso extendido de de los medios para acceder a esos sistemas de información que muchas veces desde una visión estrecha está restringido a algunos roles este bueno se supone que el rol de coordinación o de gestión tiene ese acceso yo lo tengo y yo lo hablo a título personal porque un poco como así Isabela ¿no? nuestro servicio bueno nuestro servicio todos los profesionales este tienen acceso a través del acceso que 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 yo les les doy entonces sin eso no pueden trabajar la gente sin eso pero acá el centro es el usuario ¿no? entonces no 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 estoy así cinco minutos está entonces ¿qué herramientas para la gestión de la agenda? la gestión de la agenda no es exactamente lo mismo que la gestión clínica por supuesto pero la gestión de la agenda es una herramienta clínica entonces ¿qué herramientas tienen tenemos los formularios de derivación que tienen que ver con esto a veces nos ponemos como muy presionamos mucho con que se cumpla pero diría yo que la materia imprescindible para la gestión clínica es el dato clínico el dato clínico en los servicios de salud lo proporciona él o la profesional derivante porque por ahora el acceso está mediado por un otro profesional que realiza esa esa indicación necesitamos datos clínicos de calidad y nosotras las psicólogas recibimos datos clínicos de muy baja calidad y muy heterogéneos entonces el formulario es un formulario que tiene muchos campos para marcar minimizamos la diversidad y orientamos la visión de ese otro profesional para jerarquizar qué va a informar entonces tenemos criterios acordados de priorización cuáles son las cosas que van antes unas antes que otras tenemos tipos de consultas diferenciadas bueno la autonomía profesional y la primacía del criterio clínico en cada una de las decisiones yo no cuestionamos la decisión de los técnicos las aceptamos y confiamos en el criterio clínico de la otra y del otro el contrato de psicoterapia que es un acuerdo que firma que se genera un momento ahí en la consulta para trabajar con el usuario y la usuaria los derechos que tiene en ese espacio pero también las contrapartidas que son esto de no faltar de bueno tenemos todo un proceso y un procedimiento para gestionar el ausentismo y la eso esto que aprendimos gracias esto que aprendimos tanto en el dispositivo en el trabajo en la estrategia de la resolución de la consulta la consulta psicológica la primera entrevista la entrevista de recepción todo esto que nos ha enseñado tanto de la resolutividad esto de que es posible resolver una consulta este es el el punto neurálgico de la psicología en territorio la resolución de la consulta en el marco de la consulta psicológica para eso necesitamos pensamiento de red imagínense en esos territorios de los que le hablé pero el pensamiento de red no 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 en el sentido o no estrictamente en el sentido de lo comunitario si no conocemos lo decía Isabela antes tenemos que poder conocer las rutas asistenciales de nuestros propios servicios no este esta cuestión de el psicoterapeuta externo lo traía Isabela deja muy expuesto muy en soledad en relación a estas otras y también se vincula con lo que planteaba Adriana antes de la salud sin apellidos necesitamos tener una visión integral una salud y para eso necesitamos la confluencia de una serie de actores que están atendiendo a esa situación ay no puedo no puedo bueno entonces son como estas tres cosas lo que yo quería traer evaluación de la demanda nosotras no trabajamos tanto en el formato de comité de recepción sino en el formato de evaluación de la demanda y cuál cuál sería como cuáles serían las esos matices no tiene que ver con que no es lo primero que sucede el encuentro con el con la persona con el usuario si lo esta esta este dispositivo lo usamos para niños niñas y adolescentes son psicólogas especializadas en infancia y adolescencia y la psiquiatra pediátrica las que componen ese dispositivo de evaluación de la demanda y en Jordano trabajo social también en Misurraco todavía trabajo social no pero la idea es que ellas primero con toda esta información que recogen a través de los sistemas a través de los informes que otros equipos técnicos este aportan a través de la comunicación no sé con con estos otros actores que hacen a la a lo situacional de la persona componen el caso observan y definen una estrategia de abordaje que no necesariamente va a tener al sujeto en la entrevista como primera acción quizás antes se producen otras cosas quizás la mayoría de las veces está la persona en la primera entrevista pero tiene es un espacio que tiene la suficiente flexibilidad como para que en ese tiempo disponer de un tiempo para hacer quizás otras cosas antes de por esto que dice Isabela no siempre la respuesta es esa la entrevista psicológica o el ingreso a un tratamiento esto lo tiro titulares gestión clínica es como la acción no la gestión clínica es no se produce con las personas aunque a veces también contactamos a las personas yo gestión clínica de todas las especialidades también de psiquiatría pediátrica de psicología este por una cuestión de mi rol pero también por una cuestión de que requiere todo un aprendizaje para los profesionales ir asumiendolo a esta altura ya casi todo el equipo hace su propia gestión clínica pero en algunos casos lo hago yo también es todo un aprendizaje esto es trabajo clínico no necesariamente con una persona delante es observar el dato clínico es priorizar es hacer generar acciones previas es hacer comunicaciones telefónicas este tiene tiene que ver con la oportunidad de la respuesta y es imprescindible para la psicología gestión clínica de la demanda en espera quiere decir aunque las personas están ordenadas en lo que tradicionalmente se llama una lista de espera a mí a nosotros a nuestros servicios no nos importa si está esperando hace dos años o empezó a esperar desde ayer lo que nos tiene que importar o cuántas son esto me peleo mucho si son 20 o son 500 es la misma responsabilidad y es el mismo problema lo que tenemos que estar es en condiciones de darle respuesta a quien más lo necesita en primer lugar y eso no tiene que ver con la cantidad de tiempo que hace que está esperando sino con lo que le sucede para poder evaluar eso necesitamos buenos datos clínicos es todo como un circuito entonces tenemos que tomar decisiones entonces es clínico por eso porque tenemos que tomar decisiones clínicas porque necesitamos conocer y reconocer las rutas de abordaje y resolución y porque requiere indispensablemente de nuevo e insisto la autonomía de las y los profesionales y en tercer lugar la gestión desde la psicología o desde la psicología clínica hubiera tenido que poner ahí esto tiene que ver con no solamente como decía antes con los servicios especializados sino también con la gestión de los servicios de salud porque tenemos colegas gestionando los servicios de salud tenemos que producir saber en torno a eso y tenemos que generar formación nosotras con Isabel estábamos chumbeando donde estudiaste gestión y que bueno que lindo y que desafío tener en esta facultad una formación en gestión de servicios de salud cuando a mí bueno me venía como ofreciendo y postulando el cargo en la municipalista donde yo venía trabajando esto hablábamos tenemos que salir a investigar a donde nos formaban en formar era impensado no había nada eso me parece y rodeadas de y ser las bichas raras en 30 médicos hiper especialistas y nosotras y estar escuchando durante los dos años de formación o lo que sea que lleve temas en los que nunca se toca nada ni parecido de las cosas que son nuestros problemas de gestión entonces nada me parece que estas tres cosas ir haciendo caminos y ir ganando el bar muchas gracias muchas gracias gracias Ana sin duda que hay mucho para conversar y para plantear pero nos sirvió para hacernos como una panorámica de algunas cosas muy interesantes vamos ahora entonces nos quedan todavía dos servicios de facultad de psicología que bueno sí vamos a tener que hacer un poco más ajustarnos un poco más al tiempo para que podamos tener después la instancia de comentarios también así que vamos a empezar por la profesora agregada Silvana Contino titular perdón perdón porque fue hace muy poco todavía profesora titular Silvana Contino ella está a cargo de el programa de la policlínica del hospital de clínicas que es desde donde va a compartir la experiencia un poco desde este servicio y bueno también está a cargo del programa de practicantes que es muy importante para los residentes que tiene la facultad de psicología ella está en la parte de residentes que bueno también algo de eso seguramente se va a mechar en lo que los planteos que va a poder hacer hoy bueno muchas gracias a todas y a todos en realidad yo me vine muy preparada con hojas impresas me traje la tablet para ser chic pero en realidad después de que comenzó Adrián a hablar y me retrotrajo a 35 años atrás aunque ustedes no lo crean porque yo pertenecía al área de diagnóstico de intervención psicológica yo decía y ¿qué hago con todo esto? bueno pero después de escuchar a estas compañeras realmente como docente de esta casa de salud de estudios bueno valga lapsus valga lapsus porque algo tocaba de salud acá en esto bueno pero gracias por haber estado después de estas exposiciones que Denise me dijo bueno ¿dónde nos ponemos? porque realmente como docente universitaria creo que lo que generamos fue masa crítica ¿está? fue masa crítica y un poco ¿está? y esta cosa de las trayectorias y las búsquedas por otros territorios esto que ustedes decían de la gestión ¿no? las búsquedas de otros territorios que creo que es eso lo que nosotros los docentes universitarios tratamos de sembrar yo quería historizar un poquito la policlínica pero no me voy a mantener en eso pero quería traer algo que viene a colación algo que nosotros escribimos con en un momento de una exposición de extensión de una jornada de extensión universitaria en el año 2013 con la profesora Nora Burgi de la cual yo formaba parte del servicio de atención psicológica que hoy en realidad a partir del 2013 se llamó policlínica psicológica de la facultad de psicología en el hospital universitario y decía así total vigencia la universidad de la república tiene el compromiso de contribuir con los cambios sociales económicos y culturales del país tiene el imperativo ético de intervenir sobre problemáticas emergentes procurando colaborar en cambios sociales el compromiso de los docentes universitarios consiste en formar sujetos comprometidos con la realidad del país con una mirada atenta a las problemáticas sociales emergentes y que posean la capacidad de responder asertivamente a las demandas de los sectores de la población más necesitados con una actitud política de diseño de estrategias preventivas a partir de la pertinencia de diagnósticos sociales 2013 yo lo tenía como si estaba bien bien ¿no? bien entonces yo tengo un amor muy particular por esta policlínica estoy desde el año 2000 en la policlínica estamos en el 2024 llevo adelante las gestiones de las prácticas de docentes universitarios que allí hacen anclaje para la enseñanza de prácticas de pre-profesionales en clínica y el desafío que hemos tenido durante todos estos años fue la enseñanza en clínica en servicios de salud pero la enseñanza de la psicología clínica en la extensión universitaria que a nosotros a los clínicos se nos cuestiona muy abiertamente si lo que nosotros hacemos como práctica clínica es realmente extensión universitaria pues tenemos una visión muy particular de lo que es la clínica en la universidad y entonces me voy a poner a hablar de la clínica que es la clínica universitaria o la psicología clínica en la universidad y si es extensión o no porque como para docentes universitarios se nos atraviesa y ustedes van a mostrar en mi exposición si es que Denise no me corta me voy a empezar a cortar yo en realidad como en la policlínica psicológica de la facultad de psicología convergen la enseñanza en psicología clínica la extensión universitaria y la investigación y a mi diestra y a mi siniestra hay resultados de eso la policlínica psicológica de la facultad de psicología es uno de los lugares donde se desarrollan prácticas clínicas del instituto de psicología clínica espacio donde se adquieren destrezas habilidades y conocimientos de modo sistemático organizado para la atención centrada en calidad y la calidez humana la población usuaria que atiende la policlínica es población usuaria hace de acuerdo a mi concepción de la docencia universitaria en clínica y esto me hago cargo como profesora titular a partir de las prácticas clínicas de carácter integral que en la policlínica tiene lugar prácticas integrales apunto a un trabajo desarrollado bajo una concepción de intercambio disciplinar que implica flexibilizar modelos de trabajos internalizados y hegemónicos de décadas de práctica sobre todo en el modelo de la clínica particular del consultorio no implica trasladar las cuatro paredes de un consultorio a lo que implica la inserción en un hospital universitario por lo cual la concepción anteriormente mencionada demanda intercambios y estilos de organización y gestión en los cuales primen los aspectos éticos y de respeto de cualquier intercambio humano se agregan espacios de aprendizaje para los actores involucrados no solo estudiantes sino los propios docentes y los usuarios de los servicios universitarios en esta dinámica relacional y conceptual se abre el camino a profundizar y dimensionar desde diferentes perspectivas un mismo objeto de estudio la salud y su componente salud mental cada vez más complejo y en agenda pública política y sanitaria voy a ir salteando por una cuestión de tiempos si no me mira Denise las características locales de la población atendida por la policlínica exigen abordajes particulares singulares adaptados a las circunstancias de acuerdo a las realidades diversas y complejas estrategias que tendrán que ser específicas al concebirlas y ponerlas en práctica esto requiere de una constante conceptualización en el pensar sobre las intervenciones y la actualización permanente no sólo de nuestros constructos sino sobre el conocimiento de recursos locales programas instituciones servicios profesionales con los que se dispone para un trabajo en red y en territorio por lo tanto de alguna manera esta es la forma de la concepción de la enseñanza en clínica dentro de la universidad así la entiendo yo y así de alguna manera es un poco esto también el producto y resultado de un trabajo en equipo voy a ir como más o menos tratando de irse detestando como referente de las prácticas centradas de la policlínica ya les decía desde el año 2000 a la fecha he estimulado a las instancias de prácticas clínicas propuestas como prácticas pre profesionales en el grado como enseñanza de la clínica en el contexto de prácticas integrales de la extensión universitaria que fueran teniendo una línea de continuidad y lógica creciente en la profundización progresiva de las intervenciones clínicas con la población usuaria hay diferentes concepciones de extensión universitaria situación que se plantea también a nivel de la enseñanza y la investigación el elemento común es la generación de un campo de tensiones que enrisqueca la producción de conocimiento y enfatice la importancia de la colaboración e interacción entre actores universitarios y no universitarios construyendo desde sus saberes y aprendiendo en la interacción conjunta de forma dialéctica una lógica en la horizontalidad la gestión de la policlínica de la facultad de psicología ha implicado de mi parte la responsabilidad de la realización y coordinación con los docentes que participan de los dispositivos de atención dentro de ella la unificación de criterios una línea de articulación entre sus propuestas propuestas de prácticas de extensión en clínica que recogen la experiencia capitalizada junto a las necesidades del funcionamiento de esta y las realidades que la población usuaria nos presenta para lo anterior se diseñó una estructura que se fue ajustando a través del tiempo como resultados de investigaciones que se ha llevado adelante el equipo de investigación de la policlínica de la facultad de psicología integrado por estudiantes actualmente ya licenciados muchos de ellos que no quería dejar de nombrarlos porque sería inequitativo y entre ellos está Mateo Galeano Brian Chagas Mariana Rocha Elena Silva Andrea Echeverría y orientados por Pablo Casal por lo tanto la policlínica tiene dispositivos de intervención de recepción tiene dispositivos de intervención diagnóstico e intervención psicoterapéuticas con objetivos y tiempos limitados de carácter cognitivo conductual tiene dispositivos de intervención psicoterapéutico con objetivos y tiempos limitados de carácter psicodinámico orientados a situaciones complejas de violencia de género situaciones de pérdidas duelos miedos generalizados ataques de ira adolescencias con conductas de riesgo entre otras pero pasemos directamente este enfoque en realidad requiere un accionar del psicólogo en formación y que en realidad la idea es formarlos para lo que implica el desempeño de los psicólogos en el sistema nacional integrado de salud ocupando ciertos lugares en el plan de prestaciones en salud mental y el programa en salud mental el psicólogo clínico de la contemporaneidad debe pensar con la estrategia de APS en los efectos de abrir un campo de acción tradicional e histórico cuestionando su accionar los postulados teóricos que sostienen sus acciones abrirse a nuevas perspectivas para pensar y actuar en realidades complejas y en realidad de las políticas sanitarias de nuestro país y de la región una clínica situada podría decir la caracterización de la población que no llega a la policlínica arrojada por las investigaciones estos compañeros estudiantes en su momento ganan por CECIC un PAIE y hacen una sistematización de la caracterización de la población del 2018 al 2023 tomando una muestra de 218 consultantes de recepción a la policlínica en la que se identificó que el promedio de consultas anuales que nosotros tenemos como docentes universitarios son 48 la mayoría de ellas son de género femenino entre 20 y 40 años de los cuales los consultantes el 70% son mujeres frente a un 29% de consultas de varones con cierto trabajo estable y estudios secundarios incomplesto un porcentaje de un 2,9% hay de desempleo población que se atiende en ACE y vive en Montevideo perteneciente mayoritariamente al municipio B estamos hablando en el hospital de clínicas ¿no? la gran mayoría tiene un núcleo familiar unipersonal o monoparental y las consultas más frecuentes son por depresión angustia en un 19,2% conflictos familiares y de pareja 18,3% situaciones de duelo 10,3% la mayor cantidad de consultas que se realizaron en la policlínica fueron durante el año 2021 pospandemia y la modalidad de atención durante la pandemia en el 2020 y la primera mitad del 2021 fue por telepsicología así como se había dicho tuvimos que aprender este dispositivo que a nivel mundial ya existía pero en nuestro medio no estaba habitualmente instrumentado tuvimos que ajustar el equipo docente los consentimientos informados el compromiso de confidencialidad en función de la virtualidad tuvimos que leer mucho y hoy se instaló como una de las formas de intervención en psicología a la que sí llamamos telepsicología y de la cual también nos peleamos con los médicos por la teleasistencia nosotros peleamos nuestra identidad en cuanto a lo que tiene que ver con telepsicología porque nos cuestionan si tele tiene que ver con televisión no sé no sé esto queda grabado ¿no? bien entonces estas situaciones que lo requieren utilizamos la telepsicología en situaciones que lo requieren usuarias usuarias del interior y que no pueden trasladarse semanalmente al hospital o dificultades económicas que le impiden que llegue al mismo por lo tanto nuestros dispositivos podrán ser presenciales pero si en el medio de desarrollo de la consulta es necesario pasar a la telepsicología lo hacemos bien ¿cuánto estoy de tiempo? ¿qué pasa? entonces lo único que me queda como a modo de reflexión es lo siguiente problemáticas clínicas actuales que tanto se habla subjetividades actuales ¿de qué hablamos cuando hacemos estas preguntas? Irene Meller por ejemplo plantea que tal vez las condiciones socioeconómicas culturales históricas y políticas son las que nos permiten visualizar problemáticas y subjetividades ya existentes pero que habían quedado invisibilizadas Luciano Rodríguez nos dice que tenemos que replantearnos de forma continua crítica y situada los constructos teóricos con los que tratamos de acercarnos y comprender a las situaciones así como las formas de abordarlas muchas gracias bueno muchas gracias profesora voy muchas muchos temas arriba de la mesa pobre es la discutidora de todo esto ahora pasamos al último servicio que va a presentar hoy que es el SAPA el servicio de asistencia preventiva asistencial a cargo de Adriana Tortorella que ya fue presentada al principio bueno muchas gracias y que responsabilidad porque bueno teniendo presente a la profesora Rosa Sidner y Julia Tabor realmente que bueno me honra realmente estar en este lugar en este momento de dirección y bueno y poder reseñar un poco lo que implica este servicio bueno tan importante para nuestra facultad o sea que bien voy a ser breve muchos de ustedes ya lo conocen pero bueno para contextuar y en la línea entonces de lo que venimos este hablando este el SAPA sin lugar a dudas es un servicio de atención psicológica preventiva asistencial y es producto de este convenio tan importante que tiene la facultad que actualmente tiene 23 años es un convenio entre ACE y la Universidad de la República Facultad de Psicología o sea que sin duda estos 23 años han hecho historia en esta facultad ya tendremos que bueno este festejar cuando lleguen los 25 años ¿no? tenemos que organizar porque venimos organizando siempre este los festejos los 10 los 15 los 20 y falta poco para los 25 este convenio en verdad tiene dos como contraparte este sabemos que tiene un doble objetivo por un lado ofrecer a los beneficiarios que son funcionarios y jubilados de asistencia integral de ACE y sus núcleos familiares la atención psicológica en los niveles de promoción prevención y atención integral en salud en relación a los núcleos familiares refiere a quienes en primer orden con asistencia a los hijos naturales o legales hasta los 25 años de edad siendo derechos adquiridos por la normativa de asistencia integral o sea esto por un lado en lo que tiene que ver con la asistencia pero en tanto convenio verdad es muy importante la otra parte que tiene que ver con la enseñanza de la clínica y posibilitar a que los estudiantes transiten por estos espacios si no el ZAPA no existiría si no estuviera instalado acá verdad entonces esta otra parte tan importante que es proporcionar a docentes estudiantes avanzados de grado y eventualmente de posgrado bueno brindar la posibilidad la oportunidad de formar parte del servicio en donde los estudiantes puedan transitar por sus prácticas clínicas ya sea integrantes de integral o de graduación sobre todo aquellos quienes eligen el itinerario de clínica y bueno y a su vez también se genera en este sentido un volumen de experiencia clínica que son insumos para la docencia la investigación y la extensión en este servicio también verdad apuntamos también a poder investigar en clínica bien en lo referente a las prestaciones en salud primer y segundo nivel se brindan actividades de promoción y prevención consulta y orientación psicológica intervenciones en situación de crisis vitales o accidentales tratamientos de apoyo encuentros grupales de reflexión intervenciones institucionales que actualmente están acotadas o en este momento no se están llevando a cabo por temas acordados por el convenio y también hemos tenido y tenemos espacio creativo para niños o para adolescentes intervenciones psicoterapéuticas coordinación de eventuales derivaciones y seguimiento de la evolución posterior a la intervención la asistencia del ZAPA se orienta a resolver la consulta correspondiente al primer y segundo nivel de atención a través de distintos dispositivos de intervención y bueno dando respuesta en este sentido en ambos niveles en este entre sus características este servicio está conformado por profesionales psicólogos que tienen cargos docentes en las facultades de psicología de la UELAR y que han sido este bueno obviamente profesionales que han concursado para ello es decir por un lado está el equipo docente asistencial que trabaja verdad y está ubicado en el anexo de la facultad de psicología y también los terapeutas externos a nivel de todo el país en este momento ¿no? este cabe señalar que bueno que es a partir de enero del 2019 que comienza un nuevo convenio entre estas instituciones que le confiere al SAP a pasar a ser el primer servicio universitario de atención psicológica a nivel nacional y orientado a los a los usuarios anteriormente explicados ¿no? y tal desafío necesito de un plan estratégico de implementación por etapas a nivel de todo el territorio nacional esto fue producto de muchas reuniones que tuvimos de acuerdos ¿verdad? porque esto no fue de un día para el otro sino de negociaciones con la contraparte para poder porque bueno habíamos visto la importancia que tenía y el desafío que tenía extender un convenio que estaba en Montevideo empezar a llevarlo a nivel país y bueno hoy por hoy podemos decir que está funcionando a pleno pero fue la implementación implicó etapas en ese sentido en cuanto a la formación universitaria el servicio brinda prácticas para los ciclos de formación integral y graduación que permiten al estudiante un primer acercamiento al ejercicio clínico como consecuencia se le posibilita previamente al novel psicólogo un acercamiento entonces al quehacer profesional todos estos estudiantes que participan y que ingresan al SAPA participan en talleres clínicos que le posibilita transitar por espacios de recepción de consulta intervenciones con niños con adolescentes intervenciones con adultos con familias intervenciones institucionales y de prevención y promoción de salud además de los talleres clínicos se cuenta con un espacio de conceptualizaciones teórico clínicas y de ateneos que hacemos también estos últimos a la interna del servicio pero también se ofrecen ateneos colectivos para todo el colectivo universitario y cada vez más en esto de poder unir y llevarlo y poderlo traer también a estudiantes que estén interesados la forma que concebimos la formación y entrenamiento de los psicólogos supone siempre una articulación de teoría y práctica en forma simultánea o sea en realidad nosotros conceptualizamos las prácticas y en este sentido también más allá de que tenemos guías orientadoras de estos talleres también siempre planteamos a los estudiantes que también la teoría se va construyendo de acuerdo a la singularidad de cada situación o caso que tenemos de consulta también corresponde señalar que el ZAPA fue antecedente del plan de salud mental vigente en nuestro país bueno entre muchas cosas que no los voy a mencionar ahora pero que las pueden ver detalladas en el manual que ustedes traían este plan prevé la creación de lo que se llama comité de recepción el cual antecede a los diferentes tipos o modalidades de intervención que se plantea el mismo se realiza de forma interdisciplinaria por profesionales de la salud mental psiquiatra y psicólogo eso al menos debería de ser así en los servicios mutuales sabemos que lamentablemente a veces hemos estado los psicólogos solos el comité de recepción pero bueno es interdisciplinaria y bien y esto es importante este porque bueno la experiencia del paciente en este primer acercamiento es importante porque bueno en tanto primer acercamiento va a depender mucho también de ese comité de la escucha de cómo se puede organizar sin lugar a dudas requiere de redes institucionales para luego posteriormente hacer una adecuada o pertinente indicación de alguna forma este plan inaugura una metodología de abordaje ¿verdad? en lo que refiere a la atención en salud mental en los servicios de salud nosotros acá bueno sí como planteamos venimos hace muchos años trabajando en lo que es la entrevista de recepción nosotros ahora en el SAPO estamos hablando más de equipo de recepción ¿no? y este bueno y ese equipo está formado por un docente psicólogo y estudiantes entonces bueno en ese sentido no está la interdisciplina pero bueno lo pensamos desde ahí que eso también es importante pensarlo desde la integralidad por esta razón entonces hablamos de equipo de recepción la recepción a modo de ejemplo de cómo lo trabajamos bueno y así también trabajamos con intervenciones terapéuticas con objetivos y tiempos definidos también denominadas intervenciones focalizadas y que bueno tenemos tiempos definidos porque como también pasan los servicios de salud este bueno se brinda la atención con determinados tiempos máximo 48 sesiones con posibilidad de extender a 24 más pero eventualmente hacemos también intervenciones más acotadas que dependerán de cada de cada caso en particular y por último bueno señalar que la evaluación continua y la investigación han fortalecido la calidad de asistencia y la docencia en estos 23 años del servicio del SAPA y actualmente cuenta contamos con equipos docentes asistenciales que brindan la atención a niños y niñas adolescentes adultos y eventualmente intervenciones grupales la situación de post pandemia ha tenido efectos en relación al aumento de las consultas de atención psicológica a nivel de todo el país sobre todo del interior estamos teniendo mucha consulta a nivel del interior bien y habiéndose además incrementado significativamente la consulta por niños adolescentes y sus padres o referentes adultos nos están llegando también muchas consultas de hijos pero también por sus padres ¿no? eso ya venía siendo en este último tiempo las consultas actuales ponen el acento en el interjuego de la vincularidad situaciones de violencia y abuso separaciones problemáticas laborales relaciones interpersonales conflictivas y acoso en este momento el equipo docente va a presentar tenemos previsto presentar todo el equipo del ZAPA va a presentar trabajos en estas jornadas que van a tener lugar el 6, 7 y 8 de noviembre así que los invitamos a escucharlas y estas producciones apuntan a abrir el diálogo en torno a particularidades y modalidades de las intervenciones así como a procesos de enseñanza apuntalados en dichas intervenciones pero bueno ahí ya los invitamos a que vengan a las jornadas muchas gracias bueno muchas gracias Adriana también por ajustarte al tiempo así podemos dar lugar ahora a las no me gusta decir discutidoras sino comentadoras bueno van a plantear bueno bueno por eso discusión intercambio bueno bien vamos a dar lugar en primer lugar a la profesora Rosa Sidner que bueno que ella va a poder ocupó diferentes lugares en esta casa de estudios estuvo en la dirección del doctorado y bueno y la experiencia propia en la gestión de los servicios también como responsable del ZAPA del servicio que acaba de presentar Adriana Tortorella durante varios años así que bueno damos lugar y también integrante del programa que está organizando la actividad de hoy bueno muchas gracias se escucha si a ver si se escucha bajo eso yo estamos este bueno en primer lugar agradecer la invitación de esta si bien estoy jubilada siento esta casa como mi casa la casa de estudios y de mucho más de salud en relación a la salud y a la enfermedad las dos cosas y bueno yo creo que es difícil estar en este lugar en este momento porque se plantearon tantas cosas tan ricas yo también traía algunas para mencionar pero lo que me parece a destacar lo más importante en todo esto es el profundo compromiso y el amor que ustedes demuestran a partir de las distintas experiencias en lo público y en lo privado lo universitario y lo que tiene que ver con las políticas sanitarias y las mutualistas todo lo que implica el sistema nacional integrado de salud y diría bueno así como Silvana habló del amor a la policlínica del hospital de clínica yo podría decir el amor al ZAPA el amor la pasión el entusiasmo que cada una de ustedes muestra también en sus diferentes inserciones y que no es poco porque para trabajar en esto y en durísimas condiciones para todo para la gestión para el ejercicio de la clínica como gestión como clínica en sí es algo importantísimo si no existe esto es muy difícil sostener cada una de estas estructuras y me parece que esto es si bien hay especificidades en cada una de las experiencias presentadas creo que hay muchos puntos en común que se desprenden bueno una es esta también se desprende la importancia de la gestión es importantísimo y como es algo también clínico y como cada una de ustedes plantea una tensión que hay siempre entre los los contratos o los formal llámese contratos direcciones técnicas este autoridades de ACE del MSP también y es una tensión como que quizás también necesaria porque siempre se está como tratando de ver de rescatar la clínica y este mostrar con elementos clínicos hasta dónde se puede ir hasta dónde no y también lo que nos lo que también permite y limita cada una de las intervenciones que tenemos en los distintos servicios acá había o sea el proceso de actualización fue importantísimo necesario atraviesa todo y habla justamente del proceso y del crecimiento que hemos tenido desde el inicio en adelante yo puedo hasta plantear lo que se hacía en la licenciatura de psicología en la facultad de humanidades y ciencias la importancia de la extensión también en el hospital de clínica la tecnicatura en la tecnicatura en psicología en el hospital de clínica toda la historia con la coordinadora de servicios que supo estar y que la cita que trae Silvana era parte de lo que quería también plantear la importancia de los servicios y la importancia de la formación de los propios docentes en en el ejercicio y en en el cuestionamiento y la profundización de las actividades que se realizan y la coordinadora de servicios hacía justamente jornadas cuestionamientos formaciones todo eso quedó en un momento como destartalado y creo que aún sufrimos esas consecuencias hasta el día de hoy creo que ahora es un momento muy mental muy fértil para retomar y dar nuevas visiones a esos momentos acá está Mercedes Souto Couso perdón Mercedes Souto Mercedes Couso que puede atestiguar esa eso bueno está Nora Burgui como dinosaurio que soy he pasado todas las etapas cosa que a veces frustra pero también enriquece y produce uno como perfila los nuevos desafíos que siguen estando y bueno entonces acá se habla también de la clínica en los tres niveles de atención como la importancia de las prestaciones que se tiene o sea cómo se fue creciendo las prestaciones y que no se mantiene solamente la psicoterapia yo provengo como docente del psicoanálisis y a diferencia de ustedes pero seguí muy de cerca y trabajé siempre en todo lo que sería el diagnóstico y las intervenciones psicológicas y cómo también la importancia de la teoría psicoanalítica pero también darle lugares a otras como lo planteó Silvana como se plantea en el ZAPA la importancia de tener un equipo y también profesionales llamados externos psicoterapeutas externos que puedan cumplir con todas las funciones que si no no se puede hacer y todo esto de la importancia de la gestión en la complejidad de la clínica y en esa tensión permanente que está y que es un ejercicio también como que enriquece no solamente que problematiza sino que enriquece el papel de la pandemia fundamental en todos que constituyó un desafío y un nuevo aprendizaje y ahora se incluyen las prestaciones virtuales justamente en las ofertas de los distintos servicios ¿no? Otra cuestión que destaco también es bueno la importancia de la psicología clínica tanto en los diferentes servicios como en la misma universidad y yo creo que aquí más allá del amor que le tengo al Zapa yo quiero hacer una mención que es muy importante en relación al convenio en relación a la psicología los servicios a los profesionales psicólogos porque la concreción del convenio que se firma en el 2001 permite justamente una marca ser una marca en la historia de la psicología uruguaya y en la carta identitaria de la facultad de psicología el estado a través del ministerio de salud pública en su momento que después va a ser hace y la universidad de la república firman un acuerdo que implica un reconocimiento a la especificidad de una profesión y su corpus teórico y al mismo tiempo este reconocimiento exige un alto grado de compromiso académico y profesional el convenio no puede ser analizado por fuera del contexto que hace al campo de una organización sanitaria de carácter nacional a través de él se le encarga a la facultad de psicología un abordaje asistencial desde la perspectiva de la salud mental contemplando así los procesos salud enfermedad lo traigo porque va más allá del propio convenio implica justamente a la profesión a la psicología a la facultad de psicología y eso hace también que se marque un lugar importantísimo en el ámbito académico y científico y comunitario y este que hoy ya pronto se van a cumplir los 25 años y que ha permitido también el reconocimiento en el 2009 en el 2014 por parte del Ministerio de Salud Pública de la excelencia de las prestaciones y que en realidad a cada uno también no sé si en la policlínica si todavía consiguieron algún reconocimiento algún premio digo a este están en vías de entonces están en vías de y por eso claro eso es muy importante y también no lo dijo por modestia Isabela yo sé que también la universal ustedes también pero por modestia un reconocimiento del Ministerio de Salud Pública creo que un año después del ZAPA por ahí está entonces creo que todo eso habla del compromiso la importancia la profundidad y este en el medio que implican todo esto y este creo que también no es no es por casualidad que está la universal acá no es cualquier mutualista no justamente la dirección técnica en su momento bueno están jugados los dos Doris Wagenbaum y Miguel bueno imprimieron psicoterapeuta imprimieron algo importantísimo también no mencionó Isabel las instancias de formación constante un poco lo mencionaste pero que tienen ateneos clínicos reuniones de formación en todos los técnicos que no es nada virtual evaluación no es nada virtual en yo te lo agrego no gracias y bueno y entonces la RAP sin duda formando parte de instancias colectivas en el ministerio para las políticas sanitarias o sea son todos actores que construyen políticas sanitarias que no es parada y que el ZAPA justamente fue una punta de lanza porque intervino como dijo Adriana en este en la en la reflexión en las instancias de intercambio de resolución y de redacción nada más ni nada menos del sistema nacional de salud y el programa de salud mental o sea que están por ejemplo con modelos así con cosas claritas este la las psicoterapias el alcance la duración de las psicoterapias la frecuencia perdón la frecuencia este la importancia de de diferentes procesos con todo eso este fue este planteamientos del ZAPA y que ya teníamos una experiencia de años y o sea me parece que más allá de hablar en sí del ZAPA habla de la psicología y de la importancia de todo el compromiso jugado por todos los actores bueno este como bueno otra cosa que también se dice desde las distintas instancias es que se hacen distintas prestaciones que no es ni solo la psicoterapia ni ni solo este determinadas prestaciones o sea hay una amplia variedad yo creo que cada una ha explicado la importancia también de lo grupal que sigue costando este plantear el ZAPA lo tenía y como que se recortó mucho a nivel de presupuesto porque también es eso el presupuesto forma parte de las limitaciones que tenemos y este también bueno la importancia de trabajar con los niños con los adolescentes con las parejas con las familias con los grupos todo eso prestaciones que eran antes inéditas y también este algo que plantearon todos la construcción de la demanda o sea este no podemos partir solo de las derivaciones entre comillas sino que uno de los trabajos una de las intervenciones clínicas es la construcción de la demanda en los usuarios no son necesariamente pacientes hay que verlos desde una visión institucional y de política sanitaria usuarios que muchas veces pueden ser pacientes muchas veces y bueno la mayoría cuando hacen psicoterapia lo son pero otras intervenciones que son usuarios no pacientes y bueno y esto de la demanda en la construcción y este no alcanzaba o sea una una derivación este que diga bueno que es necesaria la psicoterapia si no se construye una demanda para que el usuario pueda llegar a entender que es necesaria si no ya se fracasa desde el inicio claro y que importancia también es la resolución de la demanda que tan claramente Ana planteó bueno estoy tratando de recortar porque tengo tanto para plantear bueno el papel de la formación a nivel universitario es claro y de los tres niveles como los servicios son espacios privilegiados para integrar la investigación la extensión y la docencia de grado y posgrado el SAPA tenía en su inicio pasantías de egresados y después los cambios de estructura se perdieron pero eso creo que se puede reformular en el sentido de que pueden ser ahora hay recién creada una especialización en psicoterapia psicodinámica van a ser lugares de prácticas todos importantísimos ahí se retoma la importancia para no solo lo académico sino lo profesional seguir formando profesionales para un campo amplio que es justamente el trabajar en las instituciones de salud en nuestro medio hay una oferta de trabajo que no la había cuando cada uno de nosotros se recibió hace muchos años y que pero que hay que tienen que tener formación formación específica como resultaron resaltaron tantos y ahora está en medios privados pero no está a nivel académico universitario salvo la diplomatura en la facultad de medicina la diplomatura en psicoterapia en servicios de salud ya termino bueno la complejidad de la clínica que cada uno plantean y yo terminaría planteando como este que importante es y que creo que hay un debe en los desafíos a futuro que cada uno de ustedes se plantearon y que lo tiene que seguir planteando todo aquel que trabaje en psicología clínica y en las instancias de atención psicológica que es la evaluación la evaluación que creo que todavía es un debe muy importante a nivel de política sanitaria acá Denise lo sabe muchísimo o sea a nivel mutual la evaluación es por la galería son números y no mucho más pero la evaluación que implica una una reflexión profunda en el propio qué hacer los servicios universitarios lo tienen porque van de todos los días lo necesitamos de hacer acá la profesora Silvana Continuo lo marca en relación a las cuentas de satisfacción bueno desde el ZAPA la cuesta de satisfacción fue desde el inicio algo importantísimo para hacer la investigación pero es es algo sumamente serio y que nos necesitaríamos tenerlo como como brújula para poder seguir incidiendo en las políticas sanitarias y ver las cosas que sirven las que no o sea la evaluación es algo un desafío profundísimo que interviene en la investigación pero también va más allá y que yo dejaría eso como planteado como que es un debe este para para seguir haciéndolo a nivel académico universitario pero también a nivel este público y privado en relación a ACE y las puntualistas bueno agradezco mucho y este y aplaudo y cerebro que además esto sea en la estancia de una jornada y de la presentación de un libro este por un concurso y que estemos acá este algunas personas que formamos parte de la historia y que todavía si bien jubiladas estábamos vivitas y coleando como este Adrián están presentes en nuestras mentes por eso fueron convocadas ¿no? y además muchas gracias Rosa escuchan la palabra con todos ustedes no conmigo sino conmigo bueno ahora para finalizar vamos a dejar los comentarios y reflexiones también de Julia Tabó profesora agregada que hasta hace poquito también formaba parte activa de esta casa de estudios en la coordinación del del SAPA integrando el programa de modalidades y efectos de las intervenciones clínicas y la coordinación también del manual didáctico que se presentó hoy bueno adelante hola si se escucha bueno primero pedir disculpas pero voy a leer alguna parte y otra parte la voy a hacer espontánea voy a dividir la breve exposición en tres momentos un primer momento de agradecimientos un segundo momento de de intercambios de la riqueza de lo que pude escuchar acá y otro tercer momento que yo quería hablar de qué implica e implicó la escritura de este manual entonces el primer agradecimiento es a mis compañeros por supuesto a disfrutar de este encuentro porque hace casi tres meses que me jubilé pero que uno nunca se jubila de los afectos ¿no es verdad? y este y de mi compromiso universitario en toda su extensión con esta casa el agradecimiento también a la facultad como institución y a sus autoridades porque uno siente a veces cuando está trabajando que nunca siente cierto reconocimiento ¿no es verdad? o que el reconocimiento llega al final o cuando terminás algo y mientras tanto lo vas transitando vos dirás ¿estaré haciendo bien? ¿no estaré haciendo bien? ¿existo? ¿alguien me ve? ¿no? pero tengo que ser honesta y ese reconocimiento llegó de parte de las autoridades de esta facultad y me despidieron como directora del ZAPA lo cual generó un gran orgullo sobre todo por el equipo humano que es ZAPA ¿no es verdad? y por otro lado por lo que nos llega de los resultados recibidos a través de la satisfacción de usuarios como decía como decía Rosa mi otro agradecimiento es a la comisión sectorial de enseñanza ¿por qué? porque ahí tengo muchísimos amigos ahí transité mi maestría sobre educación superior ¿no es verdad? Mercedes Collazo como una referente invaluable ¿no es verdad? porque la comisión sectorial de enseñanza publicó mi tesis en su página ¿no es verdad? entonces también tengo que agradecer a la a la vez que también nos está este publicando este este manual y bueno a los compañeros que formamos el equipo del desafío de lograr este proyecto ¿no? a Pablo Silvana Denise Adriana creo que te nombré y bueno y Débora ¿no es verdad? bueno de lo que escuché acá una sola palabra pasión ¿no? creo que a todas nos une bueno somos mujeres pero sabemos que hay compañeros hombres que también ponen pasión en lo que hacen pero creo que esa fue la palabra pasión ¿no? porque sin pasión no podríamos estar haciendo todos los desafíos y todas las vallas que tuvimos que ir sorteando a lo largo de nuestra trayectoria profesional para los logros de la psicología clínica y las intervenciones que 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 instalamos porque quiera que cada uno de nosotros los que estamos acá estuvimos instalando este novedad podríamos decir entre comillas este de nuestra disciplina eh otra palabra ¿no? pasión primero otra palabra gestión digo amo la gestión gestioné muchos años eh me gusta la gestión y yo siempre digo si me pagas si me hubieran pago solamente por pensar y no por tener que así 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 y que te saca el tiempo para decir bueno quiero pensar y profundizar sobre esto ¿tá? pero la exigencia es así 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 y siempre parece que nunca es suficiente y bueno pero gracias a Dios por la pasión le metíamos igual madrugada fines de semana y pensamos pensamos y logramos entonces creo que la gestión es fundamental me gustó mucho lo que trajeron sobre los grupos Rosa Adriana sabe que que el ZAPA tuvo muchos éxitos en sus intervenciones grupales también mucho dolor ¿no es verdad? y también el el sentirnos defraudados cuando se nos dice se nos quita esa esa posibilidad mi lectura es que si hubo algo de recursos económicos pero mi lectura era que bueno que lo grupal que podían hablar funcionarios de ACE ¿no es verdad? de las distintas necesidades y de los distintos espacios quería silenciarse esa es mi lectura muy personal y por otro lado hablando muy poquito del ZAPA pero que quisiera mencionarlo es que el ZAPA ha participado en situaciones de alto impacto ciudadano en muchísimas situaciones que escuchábamos en la televisión ¿no es verdad? y que después no se sabía qué pasaba con eso pero que nosotros sí interveníamos en mucha situación de femicidios estuvimos ahí trabajando a profundidad y por supuesto fuimos el sostén de todos los equipos de CTI de ACE durante la pandemia ya eso lo quiero dejar porque implicó teleasistencia estábamos adentro de los CTI por teleasistencia sosteniendo a los equipos en algo que también sosteníamos y estábamos aprendiendo porque para nosotros era novedoso también dejo por ahí y me paso a el tercer punto ¿no es verdad? que implica escribir un manual escribir un manual se sostiene si hay conocimientos específicos sobre una disciplina en nuestro caso psicólogos clínicos con especialización en servicios de salud universitarios y privados asimismo la transmisión implica la apropiación de una didáctica específica de nuestra disciplina respecto a cómo logramos la articulación teoría clínica y su enseñanza pasión que me llevó a que haya sido mi tema de tesis en la maestría ya hace nueve años y mi directora de tesis que la tengo aquí delante que agradecerle eternamente podríamos pensar que si no estamos en situación de plantear algo absolutamente novedoso no podemos escribir un texto académico podríamos escribir un texto de otra cosa pero no académico en la escritura de un texto académico el autor investiga en sus propias prácticas bordea entre lo que sabe lo que lo sorprende lo que le es novedoso y la permanente preocupación entre ambos hechos desde ahí su posicionamiento para armar el texto el saber no es finito siempre estamos en proceso de reflexión y en nuestro caso particular sobre las intervenciones en psicología clínica desde un marco institucional universitario con sus propios cometidos de investigación enseñanza y extensión como son los servicios de salud ya nombrados por los compañeros o sea nuestros servicios son extensión y desde ahí tenemos que pelearla y sostener hemos tratado pasado por épocas que se nos prohibió usar el término servicios en esta facultad ¿no? se nos prohibió no sé Rosa lo recordás todos todos dijimos y mantuvimos la palabra servicio del ZAPA y lo enrostrábamos en todos lados somos servicio a pesar de que éramos mal vistos cuando caminaba por determinados lugares por tanto se va entrelazando una relación en el proceso de construcción del texto académico que sería un tercero entre el investigador investigadora y la idoneidad profesional en resolver un encuentro clínico si bien cada uno de los autores de esta rica producción escribimos según nuestros intereses problemáticas y trayectorias de las prácticas profesionales están aunada a una ideología propia y a un lugar en el mundo el texto académico por su parte requiere de una distancia apropiada con todo esto lo que importa en el texto no es únicamente un enfoque un enfoque personal sino lograr transmitir en qué lugar teórico se ubica el texto sobre qué contenido se enfoca cuáles serán sus aportes en la articulación teórico-técnica en la que se inscribe y con qué otros enfoques discute desde ahí se otorga al texto ejemplos de casos viñetas clínicas preguntas orientadoras para ubicar al lector en el qué hacer cómo hacerlo y por qué hacerlo para un desempeño profesional ético en servicio de salud los estudiantes cuando llegan a las prácticas en los servicios es como que al menos en mi experiencia es como que se les hubiera borrado quedado en blanco y no saben ni decir si tienen que decir buenos días buenas tardes o buenas noches entonces es como que algo pasó entre todo lo que transitaron y llegan llegan al servicio es como un impacto el shock a la práctica brutal entonces de alguna manera los que tenemos que dar somos nosotros el paso a dar es nuestro es de parte de los docentes o de los que tienen la experticia en clínica ¿no? para invitarlos bueno vení ¿no? vení que se puede tenemos que tener en cuenta que cada disciplina tiene su vocabulario y las palabras que fuimos eligiendo están saturadas de teoría y todo eso nos obligó a definir claramente cada término y expresión discutíamos ahí sí que discutíamos ¿no? el grupo que conformó este manual discutíamos muchísimo qué palabra pongámonos de acuerdo intervención yo creo que volvimos a discutir desde cero ¿no verdad? hasta ¿cómo la definimos? ¿qué pasó? en un texto académico la argumentación se complementa y apoya con otros recursos como la exposición o la descripción que están al servicio de aquello que se requiere propugnar como en este caso todos los servicios universitarios buscamos formar y dar a los futuros profesionales conocimientos y destrezas para que puedan impactar en la salud mental de la ciudadanía y que hay mucho para seguir construyendo y yo quisiera terminar con una frase que es la que encontré pero que tiene que ver con esto del dar ¿no? yo siento que nosotros de alguna manera quisimos escribir sobre lo que hacemos pero dándole a otros ¿no? entonces bueno tomé una frase de Eric Fromm donde dice que dar produce más felicidad que recibir no porque sea una privación sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad gracias gracias bueno Julia muchas gracias por tus palabras y por este cierre sin duda quedan muchas cosas para seguir pensando y daría para una una siguiente mesa ¿no? de intercambio bueno esperamos que esto también sirva como motivador para leer el manual y para seguir conversando sobre estos temas bueno estamos por finalizar no aunque estamos menos tarde algún comentario que alguien quiera hacer algún sí está en línea pero bueno abrimos unos minutitos para intercambio para quienes están que quieran plantear sí agradezco a la mesa encima del intercambio lo cuento cada uno justamente ya comentaba lo enteré de la actividad con el doctor Ricardo Bernardi digo esto porque hay algo o sea un comentario en la era de las emociones todos de embargo me sorprendió como que hay algo que quede que falla desde la bola en la discusión por exceso yo lo digo porque la persona es que es excelentísima creo que hay que hacer mucho más de esto y por eso lo celebro lamento ustedes hablaron de pasión de yo creo que hay algo emocional te recuerdo te recuerdo claro te recuerdo como alumna bueno estaba Juan Juan Fernández se enteró conmigo o sea perdón es docente era el presidente lo planteando para borrarlo como sobre la mesa más allá de todo lo que podamos seguir pensando en la zona nada tenemos un siento de la necesidad de la clínica te recuerdo pero como que hay algo que a veces tenemos que pensar que es que pasa con los más jóvenes para que las personas más jóvenes nosotros con Juan organizamos hace un par de años un reencuentro de los de generación 75 que somos bueno Juan y están nosotros del psicología infantil que veíamos de la clínica es hablar mucho de la clínica que es algo que a Ricardo Bernardo que es una referencia para muchos tienen con la clínica de Uruguay con estudiando con el texturo con un modo de abordaje de psicología médica allá todo eso lo digo porque hoy esto no es como algo muy consciente pero en ese momento fue muy innovador eso del abordaje interdisciplinario hacia las infancias algo que le pregunté a ver qué pasó con esto o sea lo volví a leer pareció una vigencia increíble pero esto yo sé que para los académicos es una investigación perimida hace cuando va porque es de 1906 o sea tiene más de bueno 30 años menos más o menos Juan Pablo Terra o sea o sea esta mirada interdisciplinaria que yo veo que los planes o programas de infancia mira como que quedan complicados como si hubiera algo creo que alguien lo dijo no quiero dijo como que hay algo que pasa como con el reconocimiento de lo que sea y el desconocimiento como si faltaran eslabones no sé eslabones y entre lo que se hizo evaluaciones que se puede tomar de eso que se hizo esto esto lo digo porque se cambió o sea estaba de arrepontera perdón claro que se que iba a intensar y que lo digo públicamente entonces quiero comentarle que la evaluación lo que se evalúa yo iba a intervenir a levantarse para levantarse algo ¿qué hace? Ana Ana ¿yo? Ana Ana ¿existe algo como de de que algo como de que los registros hay como yo te diría como de registros pobres ¿sí? bueno antes yo te quería preguntar a ver ¿cómo se puede cualificar o calificar o qué es lo que ¿qué es lo de pobre? porque claro para evaluar creo que hay que estar en cada manera de precisión me dejo cambiado porque me interesó y después pienso que en esto de evaluar más allá de quién viene de quién lo propone o sea esto poder trabajar en algo de deslocar y trabajar como en propuestas como de buenas ideas más allá de la figura que lo proponga él bueno claro ¿qué propuesto presiona ¿qué? 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 ¿no? ¿se puede explicar algo de eso sin ser el movimiento programas de muestras no sé algo de eso que tenemos una transformación y no respecto de la acción pienso ¿cómo podemos que pasa por ser más joven que ahora si trabaja como la pasión que tenemos ¿no? que la tenemos ¿qué pasa? siempre la modalidad no sé si quieres un horario de trabajo no sé si va cambiaría que sea un sábado no 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 sé bien gracias una otra alguien más que quiera comentar algo siempre se nombra a Ricardo a nadie no lo nombré yo yo Rosa vos que te conozco gracias 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 yo lo que quiero sí es que la la nombró Rosa es nombrar a Mercedes Cousa que no solo ha sido una docente que ha sido un puntal sino miembro de nuestro equipo sino autora también del libro y que ha estado inserto en cuanto servicio en salud en esta facultad entonces bueno sería como ella se quedó allá en el ponte siempre de bajo perfil pero bueno allá está hasta que pide la palabra nos va a puliar todo no yo quería hacer una cuestión que algo trajiste vos de qué es lo que pasa con los estudiantes y qué es lo que pasa con todo esto digo estando en y acá está Luis Jiménez también coordinador del programa de practicantes y presidentes por practicantes en realidad y esto que yo traía del impacto que me dio digo después de la preservación de las compañeras estar como docente universitaria y el compromiso con la docencia que decía de la pasión y que también Rosa algo nombraba los que han pasado por los servicios universitarios de la facultad de psicología nosotros los recibimos en el programa de practicantes hacen como una línea y un itinerario clínico los estudiantes las entrevistas para practicantes salen del hospital de clínicas se interesan siguen en el practicantado salen siguen después se presentan a residentes van y concursan que es un concurso bastante estricto bueno de hecho hoy tenemos acá otro coordinador que pasó por ser residente que es Pablo Casal y también entra como en este del circuito y creo que eso es lo que produce la universidad pública por eso traía yo de la cuestión de del impacto que no nos damos cuenta pero después con los años y estando en distintos lugares de inserción si vemos el impacto que eso produce para eso hay que verlo con la relación totalmente yo capaz que solo una cosita poner una cuanto en esto que también siguiendo la línea de Silvana decirles que el encuentro con las generaciones en formación no solamente se da en los espacios de la relación docente sino también para mí que tengo el privilegio de ser referente del día cero del convenio y el tiempo que no pude serlo lo sentí y ahora vuelve decir que pasé por el servicio de Mercedes porque era así como circulaba de Mercedes porque las dos veces lo hice allá y bueno y para mí es una seña de identidad profesional haber pasado por ahí hace 29 años pero digo esto de la pasión lo que yo puedo decir en el pequeñísimo universo de estudiantes con el que convivo a diario es que se contagia hermosamente en el hacer por eso esto de el dar y manual también por supuesto el manual es pero hermosamente bienvenido porque pasa esto yo les hacía muchas veces la pregunta les decía y consultas psicológicas que lo daban en ese yo en blanco que no es que lo escucharon 800 años es que se produce ese yo entonces bienvenido un manual más un libro más de referencia eso quería decir y fue un placer de verlo por supuesto y con la presión de venir pero con más tiempo y más tranquilidad así que nada gracias nada aprovechar para saludarte especialmente bueno en realidad creo que estamos ¿no? para nosotros también digamos realmente un placer un honor además de poder presentar el manual producto no de este tiempo de tantos años de trabajo mancomunado pero también la posibilidad de intercambiar y que varias veces sabramos también en nuestro programa específicamente de la importancia porque el programa justamente es modalidades y efectos de las intervenciones clínicas en servicios de salud todo lo que tenemos por hacer todo lo que hemos hecho pero todo lo que tenemos por delante porque los efectos también es importante no que nos podamos parar en ese sentido que tiene que ver con investigación con seguir actualizando mejorando pensando alternativas así que bueno seguiremos adelante y después seguirán posteriores generaciones también en este trabajo que que nos ubica también finalmente a trabajar a nivel de la profesión a nivel de nuestro de nuestro país y que los psicólogos podamos seguir también marcando nuestro lugar como tú decías bueno todo un desafío ver cómo el licenciado en psicología también puede hacer gestión en salud en salud porque comparto mucho el término de salud de hecho lo hablamos mucho con Julia también con este el tema de que en realidad la salud lo mental es parte también de sin duda tenemos que poder a veces somos demasiado modestos con nuestro nosotros mismos lo hacemos muy bien exacto lo hacemos muy bien lo que pasa que a veces es decir no como voy a decir como si fuera de resorte de otras profesiones o de otras otras áreas y el psicólogo hay poder empezar a decir lo hacemos muy bien obviamente siempre aprendiendo siempre corrigiendo errores por supuesto siendo autocrítico y algo que rescato de Ana y romper la hegemonía y la articulación con la clínica porque no es algo que está eso porque no gestionamos cualquier servicio no salud mental y activado con la psicología clínica también una buena noticia más allá agradecemos a todos los que vinieron pero esto va a quedar grabado en YouTube y realmente ahora sabemos que el hecho de que pueda quedar en YouTube permite que muchísimos colegas estudiantes y profesionales puedan tener acceso por tanto esto también tiene es exponencial en ese sentido realmente las comunicaciones también han cambiado y a veces no está tanto la presencialidad pero el hecho de que pueda quedar este bueno en esos espacios sabemos que es de acceso para todos así que lo enviamos podemos enviar a instituciones sí sí podemos lo enviamos a las instituciones eso tenemos posibilidad de hacerlo sí sí excelente bueno gracias 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 Gracias.